Volvió Dudel, señores, aplausos a todos, porque decían que estaban presos. Miren, cuando un tipo se droga enseguida, falta un día y dice que está preso, que está, o que está, que lo agarraron en un retén con droga arriba del auto. No señor, acá está. Guada, qué lindo tenerte, Guadita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Adrián Salonia, mi compañero, mi escudero, mi amiguito. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo andas, Babi? ¿Bien? Bien, bien. Todavía no están los chicos, ¿no? Preparados para salir al aire. No, recién entramos. Tranquilo, ni se despertaron. Todavía están diciéndole a Blanc, dale, gordo. Mientras se ponen los dientes, todo. Sassi seguramente está durmiendo. Yo me imagino todos laburando en pijama y nosotros acá, sosteniendo la bandera. No, pero Belén despierta, Babi, ¿no? Belén despierta. Belén despierta. Y por la nena, si no, ¿sabes lo que hay para él? Pero Belén está como las locas. Se pinta, se pone un sombrero, ¿viste? Todo y se queda adentro. Bueno, escúchame. Hay un quilombo, barro, con el tema de la renovación de los permisos para circular para lo que laburamos, ¿no? Creo que se está haciendo todo a los manotazos, improvisadamente. La página está colapsada. Ahora lo extendieron hasta el... El 6 de abril. Pero ahora la página en estos momentos está colapsada. Marzo, abril, 6, 4, 10, dentro de 6 días, una semana. Se puede circular todavía con los viejos. Estamos en 31, en 6 días se te vencen. No se manden la ranada ahí con los padres y cuando dicen, no, yo voy con los viejos. Tiene que ser el permiso viejo para circular. Hay que renovarlos todas las semanas. Bueno, todo un quilombo. Igualmente es por 15 días, calculo, ¿no? Este permiso. Y lo van a ir renovando cada 15 días, no te cabe ninguna duda. No, no, ¿quién no van a ir a 15 días? ¿No es la cuarentena, no termina en 15 días más? No sé. La información que tengo yo es que el presidente quisiera extender la cuarentena, pero el ministro de Economía y varios funcionarios del área económica le estarían aconsejando que no. Esto está quebrado, chico. El país se está fundido. Yo sé que hay que estar en casa, sé de la cuarentena, pero también... Hoy cuando venía para acá quería hablar de esto. Bueno, hoy es un día que hay mucha gente dentro del barro, dentro del agua, al lado de las zanjas, en las villas. A mí me gustaría que algún canal haga un recorrido con una cámara de video por las villas del Gran Buenos Aires, por el colo urbano profundo, y vean de qué cuarentena de mierda me estás hablando. O sea, la cuarentena la hace el que tiene casa y cama. El que no tiene ni casa ni cama no hace cuarentena. Lo dije el primer día que esto empezó. Esa gente hoy, la gente en Constitución, la gente que anda por la calle, los cartoneros, le importa un carajo, tiene un permiso. Porque ellos la vida no les da. Dicen, ¿qué domicilio tiene? Ninguno. ¿En qué auto se va a manejar? Ninguno. ¿En qué cama va a dormir? Ninguna. ¿A dónde se va a trasladar? No sé, a ningún lado. ¿Qué permiso le vas a dar a esa persona? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Y qué apellido tiene? Tampoco. ¿Y qué número de documento? No sé, lo perdí hace como 20 años. ¿Qué haces con esa gente? Son 12 millones. ¿Cómo hacemos? Ayer escuché a un carpintero de Tigre que vendió el departamento, vendió todo. Se puso unos negocios en el puerto de Tigre para hacer muebles de madera y venderlos, perdió todo. Las máquinas, todo. Se embargó en dólares, perdió todo. Explícame, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos seguir la cuarentena? Porque acá se creen que todo el mundo tiene 10.000 dólares guardados en un banco. Le digo 10.000 que no es nada ahora. 30.000 dólares guardados en un banco. Para aguantar este momento. La gente no tiene para ayer, no para mañana. Y muchos de clase media que se han malgastado la guita en vacaciones, que se han cagado en todo y hasta la última moneda, o no, se quedaron. No, yo me voy a Mar de Plata, después vemos cuando vuelvo, ¿cómo lo pago? Bueno, ¿cómo lo pago? Pagar y hola. Están siendo un mango. A mí a veces se enoja. Recién me encontré con un chico que es humorista de otro programa acá. Y me dice, saliste a Cacerol. Él es kirchnerista a muerte, ¿no? Y siempre tira, es un poco, se parece mucho al bicho este que se pincha con la cola en la espalda. Le perdoné la vida dos o tres veces por insolente y sigue tirando, ¿viste? Cuando ganó Alberto, pasaba que, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, nada hacemos, esto hacemos. Están hechos mierda, no tenés futuro, esto. Entonces dice, saliste a Cacerol el día de la noche. Dije, no, porque yo no le pego una desgracia. Y me dice, ¿se nota que no le pegas a Alberto? No, 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 esperá. Ustedes pretenden, yo le pregunto a los K, a los K, alcahuetes. ¿Ustedes pretenden que se los defienda de todo? O sea, ¿viste que la idea de ellos es que le defiendas todo? Vos no podés criticar nada. Tenés que hablar maravillas, todo lo que hace Alberto, lo que hizo con el de calle 13 ayer, mientras la gente estaba muriéndose, está bárbaro. Que le cuente a la gente que es amigo de Espineta y toca la guitarra, es genial. Payasada, no. Yo puedo acompañar al presidente en lo que necesite en este momento de transición. Pero primero que no me creo que Alberto sea Superman. Segundo, que no me creo que Alberto sea el único responsable de llevar el país adelante. No, no lo hagan, no lo pongan como una epopeya. Porque acá en la parte económica está fundida. En la parte institucional está fundida. Y la parte del brote nos estamos quedando adentro para no contagiarnos, porque no hay ni respiradores, ni vacunas, ni antídotos, ni tampoco tienen los kits para hacer. En Uruguay hacen 900 pruebas por día. Acá, ¿cuántas hacen? ¿Cuántas hacen por día? Y hacen mil por día, más o menos. Mil. Mil doscientas por día. Y tenemos cuatro veces más gente que en Uruguay. Por eso te digo, yo puedo aplaudir cosas, decir, bueno, lo acompaño hasta acá. Pero vos pretendés que yo acompañe el recital con Fito Paz del domingo. Vos pretendés que yo acompañe cosas que son descabelladas. No, viste, la verdad que no, la verdad que no. Y la palabra solidaridad, no, no, porque no hay solidaridad acá. Ayer se le dijo a los empresarios, y mirá lo que te digo. En algún caso, como el de Techin, con razón, porque era el que estaba figurando en los cuadernos de las coimas, de la impunidad, con el de Techin. Le dijo, miserable. Pero yo conozco. Jorge Innoto, por ejemplo. A ver, hoy voy a sacar a Jorge Innoto al aire. Después te doy el número guada. Jorge Innoto, un hombre que arrancó con un lavarropa casero a lavar ropa. Hoy tiene un lavadero enorme y es empresario. Y no es miserable. Ha ayudado a toda la gente que se le ha cruzado en la vida que yo conozco. Y no es miserable. Entonces, después que trata de miserable y generalizan, o sea, ese discurso cristianista, de que todo lo que hizo guita es un miserable, una basura, una lacra. No. Hay ladrones que hicieron plata y son miserables. Pero hay gente que ha laburado mucho. Lo que pasa es que muchas veces los políticos no entienden lo que es trabajar. Ellos creen que trabajar es ir a sentarse en el Senado. Que trabajar es ir a sentarse en el Congreso. Que trabajar es ir al Comité. O que trabajar es mentirle a la gente y hacer discursos, ¿viste? No. Trabajar es emprender. Trabajar es arriesgar plata. Trabajar es empezar haciendo dos remeras y terminar teniendo una fábrica. Trabajar es jugarte el capital a la timba de las temporadas todos los años. No entienden ustedes políticos lo que es trabajar. Primero y principal, porque los políticos, si algo tienen, es un título de abogado. Que no laburan, o laburan otros en el estudio de ellos. O algún título que no ejercen. ¿Qué no ejercen? Me hace acordar a los profesores de la escuela secundaria. El médico fracasado enseñaba botánica o anatomía. El contador fracasado enseñaba matemática. Eso es un político. Es un fracasado de su profesión que se dedica a ruflear, a chamullar. Entonces, entienda el político al hombre que en este momento se está jugando la vida. Al de la PYME, que también le agarró la peste, y que le dicen, bueno, le vamos a extender para que pague al 24%. No, chicos, a ver si me entendés. No hay ni 24% ni el año que viene. No hay más plata. Lo entienden los políticos eso, pero lo entiende Larreta. Lo entiende Alberto. Lo entiende Macri. ¿Lo entendieron alguna vez en estos 70 años? Que la gente, el que labura no es un hijo de puta. El que tiene una empresita, el que envasa aceitunas, no es un hijo de puta. Es un señor que envasa aceitunas. El que fabrica muebles de pino, que no es precisamente para los ricos, ni para la chacra de Tinelli en Punta del Este. Fabrica muebles de pino para gente humilde. El que, entonces, cuando te cruzás con un K, que te dice, sí, se nota que no le pegas a Alberto, pero vos querés que yo me calle la boca y no hable de ningún tema, ni de De Vido, ni de Vudú, ni de Milagro Salas. Vos querés, a ver, ustedes quieren convencer al 52% de la población que Milagro Salas es honesta, que Vudú es honesto, que De Vido es honesto. No, si ese verso se lo quieren comer entre ustedes, vayan al Instituto Patria y charlense entre ustedes. Pero no quieran, o sea, cuando yo hablo del gobierno, no me exijan que los defienda. ¿Entendés? Porque yo no los voy a defender jamás, porque no estoy de acuerdo, primero, cómo llegaron, segundo, cómo están, y tercero, cómo se van a ir. Entonces, si esto nos conduce a estirar la mentira y obligarnos forzosamente a nosotros, por un sueldo, a tener que mentir, yo no lo voy a hacer, porque me siento mal con mi conciencia. Esa es una explicación, no lo iba a decir, pero te digo, este pendejo, cada vez que te lo cruzas, está claro, está acá conchabado en un elenco de 95, que cobran fortunas y se podrían mantener 7 radios con ese elenco, son 95, entonces, viste, me pusieron acá, yo defiendo, está bien, pero a ustedes, porque le va muy bien, es más, puede ser que en el festival este del fin de semana, del domingo, hasta te lleven a contar chistes, y te van a agarpar, porque ayer Alberto dijo, van a ir figuras a las que se le va a pagar un precio módico, a Fito Paez le vas a pagar, que está cagado en plata, ha cobrado por recitales con Cristina a cagarse, y va a cobrar ahora para hacer lo que van a hacer el domingo. Ya hicieron el Bicentenario, hicieron, pero cobran, falta que le cante Copani también, que no hay duda que va a reaparecer la figura estelar, entonces, realmente, no me pidan que defienda Payasada, esto es lo mismo que diga que el titular es el rey y se pegaban, de verdad, o sea, yo pude acompañar a un hombre, siempre lo dije, que es Alberto, pero cuando Alberto se mezcla, ¿entendés?, se mezcla con el resto de la demagogia fascista acá, no lo puedo defender, no lo puedo defender, porque realmente hay cosas que no me gustan, la charla con el de Calle 13 ayer me pareció una demagogia de lo más berreta, en la charla con Mirko me pareció una demagogia de lo más berreta y vulgar, y eso se lo pueden creer los cabezas de termo, pero la gente que tiene el dedo de frente, le importa un carajo Mirko, y el cantante de Calle 13, que estaba casado con una modelo, y fue a parir a New York, o sea, son comunistas de Estados Unidos, eso me lleva a pensar, cuando estoy viniendo para la radio, ¿quién piensa en los que hoy están abajo del agua?, o sea, el lindo la cuarentena con Netflix, el lindo la cuarentena con calorcito, o con aire acondicionado, o con, quédese en su casa, mire Netflix, mire la tele, escuche música, escribe un libro, ok, hasta ahí estamos de acuerdo, ahora, ¿qué hacemos con los 12 millones que están adentro del agua ahora?, contame, a ver, ¿qué hacemos con los 12 millones que están chapoteando en el barrio?, ¿qué hacemos?, ¿cómo es el discurso?, ¿qué es en su casa?, hágame caso, no salga, si no es verdad, no hay que salir porque el virus está y te mata, ¿y sabés a quién va a matar?, al que está adentro del agua ahora, el que tiene que salir, porque si no sale a vender torta frita, no comen los hijos, el que si no sale ahora a buscar cartones, que a lo mejor le pagan un mango más porque el cartón con el agua pesa mal, no morfa a las 8 de la noche, hay 12 millones, repito, si querés, en la época de Macri había 18, y te los cuento ahora también porque ninguno salió de esa pobreza, o vos te creés que dándole como en la India un plato de arroz por día que le reparte el ejército de la forma más cruel, esa persona vive y está aislada, ¿vos te creés que se aísla a esa persona con un plato de arroz y dos albóndigas?, ¿vos te creés que esa persona está lejos del virus?, ¿y qué pasa si el virus entra en cambio por Libertador, entra por la matanza o entra por algún lugar de esto?, ¿cuántos contamos?, entonces, por eso no puedo acompañar a un festival, y tampoco me chupo un huevo la opinión del de calle 13, ¿quién carajo es el de calle 13?, y la amistad con Spinetta, esto me hace acordar un amigo mío que después que morían los famosos decía 30 años de amistad, ¿y qué me importa si sabe tocar la guitarra o no?, esto es una pandemia, ¿y sabés qué pasa?, a los 12 millones de ahora, que eran 18 en la época de Macri, no se les puede tocar la guitarra, hay que hablarles, hay que acompañarlos, y a los 12 millones de ahora, que eran 18 en la época de Macri, juntales 5 millones más de pymes, de gente que vendía café en la calle, de gente que vendía empanadas, de gente que vendía enganches para el teléfono, de los que se salvaban vendiendo, qué sé yo, de toda esa gente que changueaba, y morfaba, y hace ya 15 días, y hoy se terminaría, que no puede, y ahora se les tira la changa 15 días más, y esa gente no tiene para comer, entonces después, no lo va a matar el coronavirus, lo va a matar el hambre, porque no van a llegar con el plato, alcanzar el cucharón que les da el ejército, entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo vamos, en una situación como esta, a hablar con el de calle 13? Es lo mismo que vos me digas, hay una situación, Dios no permita, se prende fuego la radio, y yo voy a hablar, con el chino de enfrente, del red de coso, para preguntarle, ¿cuánto trae la Coca-Cola? Pero el flaco después está en la nota de la Coca-Cola, ahora anda a comprar un matafuego, porque no se crea en el verso, de que somos los mejores del mundo, y que vencimos a la pandemia, y que todo el mundo quiere saber que hicimos, esto no es así, acá no empezó, o sea, no es que lo vencimos, acá no empezó, acá todavía no hay cifras reales, acá venimos a trazar un nuevo muerto, por coronavirus en este momento, no tuvimos todavía la estadística, no tenemos la fila de los cajones, porque no nos dieron los números, por eso les pido encarecidamente, seamos coherentes, señor presidente, no me importa Espineta, ni la guitarra, ni el de calle 13, y me importa un carajo Mirko, y me importa un carajo, si va a conducir el programa del domingo Marley, y el programa del domingo, tiene dos problemas, señor presidente, a los que ustedes le hablaron y le prometieron, no tienen un peso para poner, y a los que podían poner, usted les dijo miserable, entonces realmente, yo no quiero que Cacerolén contra usted, yo no quiero que salgan a putearlo, yo quiero que todos lo ayuden, pero me parece que lo están influenciando mal, me parece que no se dio cuenta el peronismo todavía, que hay gente que creció la cabeza, que hay gente que aprendió a pensar, que no se nos engaña más, con alpargatas sí, libros no, que estamos pidiendo otra cosa, a lo mejor este virus, nos tocó alguna pieza del cerebro, donde nos hizo dar cuenta, que estamos maravillosamente desamparados, y yo quería el Alberto, que estaba al frente de una guerra, con todos atrás, no el Alberto, que está arriba de un escenario, con Fito Páez, haciendo un festival, bueno, tres figuras increíbles, que enorgullecen y enaltecen esta emisora, son, el gato silvestre, el doctor Villarroel, y Basalo, ¿está usted ahí? ¿cómo les va? ¿quiénes? ¿nosotros? sí, ah, pensé que hablabas de figuras, no, no, figura, figura, no, ¿cómo estás? bien, querida, bien, espero que estoy escribiendo, los datos, para que me dejen pasar a laburar, me están pidiendo, ¿qué pasó con el permiso? ¿pudiste sacarlo? no, no, si está colapsada la página, está detrás, bueno, eh, esperá que pongo, poné tranquilo, poné tranquilo, de paso te doy los teléfonos, para que la gente ya empiece a mandar mensajitos, 11-5500-710, 11-5500-710, tanto de audio, como de whatsapp, mandanos un mensajito que lo recibí, bueno, eh, ¿qué haces Belén? bien, va bien, después de lo que dijiste, la verdad que, que tenés razón, uno estaba como contento de, de ver ciertas cosas, y bueno, y es verdad, hoy amanecimos con otra mirada, la situación, bueno, la realidad, y que uno acompaña, pero, pero después, y es lo que yo siempre digo, cuando esto termine, vuelven los pañuelos verdes, Bonafini a forrear, y la gente, me dijiste, no cambia nada, no cambia nada, y evidentemente, si uno no empuja, no va a cambiar nada, porque se está buscando permanentemente el rédito político, se está buscando permanentemente, sale el de Mendoza, no me dan los respiradores, sale el de Jujuy, no, yo compré 100, y me dieron, bueno, flaco, no estén llevando agua para su molino, entendés, falta que digas, si hubiese estado Milagro Sala, respiraba por todo, basta de hablar boludeces, basta, me parece que los primeros que no tomaron conciencia de la situación, son los políticos, son los políticos. Hola, Blanc. Hola, Bavi, muy buenos días para todos. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá, escuchándote, y entendiendo también, un poco más, de qué es lo que sucede, puertas para afuera, ¿no? Hoy es un día donde llovió, y yo vivo en el conurbano, y no vivo lejos, lejos del barro, y es verdad que hay barro, Bavi. Ah, no lo sacó ningún gobierno en 40 años el barro, parece que nos gusta, casi es así. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí, no he enojado, realista, a mí me decís, ¿por qué te enojas? No, no me enojo, realmente yo tampoco acudo a los chantas que están en Twitter, y todo, que quieren sangre, que te hiciste albertista, ¿qué pasa? ¿Te pagaron para que...? No, 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 pelotudos, no, yo voy a acompañar al presidente hasta el último día de su mandato, pero no entremos en la payasada acá, viste, no entremos en Fito Páez, no entremos en Teresa Paródico, no, o si quieren que apoyemos todo, apoyemos todo ahora, si no, que te apoyes Fito Páez, flaco. Aparte, Bavi, hay un montón de historias, 12 millones es un número muy grande, pero en cada número interno de eso, hay una historia de una persona que no está pudiendo comer. No, chicos, chicos, criatura, exacto, tenés que ser, a ver, realmente, si vos a uno, o yo, Belén, no me preocupa eso, entonces, porque sí, yo estoy en mi casa, dentro de un techo y no me mojo, pero hay 12 millones de personas que se están mojando. Porque ayer, cuando hablamos con el de Calle 13, o hablábamos con Mirko, la payasada de Mirko, contestarle a Mirko cuántas pastillas se podía comer, digo, chicos, no nos creemos eso, a ver, no, no, no boludiemos con eso, porque Mirko es rubio, y los demás son morochitos, y están con las patitas en el barro, digámosles a esos que no comen nunca una pastilla, es más, que no saben lo que es un dulce, hablemosle a eso, no a Mirko, qué carajo me importa Mirko a mí. A ver, ¿alguien se enteró que Mirko no le importa a nadie? ¿O lo vamos a seguir vendiendo como viene el combo, el pañal descartable y Mirko? Sí, porque le han dicho que lo sigue mucha gente. Bueno, sí, pero si vos querés que te siga gente, hace cosas. A Gandhi lo siguió toda la India, y nunca mostró a Mirko ni nada, y ¿sabés qué dijo? Gandhi, yo voy a comer un chapati sin sal, por día, igual que mi pueblo, y no voy a comer más de un chapati sin sal, hasta que todo mi pueblo no pueda comer más de un chapati sin sal. Y Churchill comía, lo mismo que los soldados, y la reina de Inglaterra, lo mismo que los soldados en guerra. No se iban a refugiar a Recoleta, o se iban a refugiar a Puerto Madero, o algún campo que tenían por ahí, por el Gran Buenos Aires, o por las provincias. Entonces, realmente, no nos mientan más. Ya nos cagaron, ya se llevaron todo, pero no nos mientan más. No nos vengan a mear en la puerta, porque tampoco se crean que la tienen adentro. Porque la gente en la Argentina, que parece que no se la conoce, te presta las cosas por un rato, pero un día se enojan, y se dan vuelta, y no te apoyan más. Un día podés tener un 80% de popularidad, y al otro día podés tener un 8%. Entonces, yo me acuerdo siempre de Macri, que, ¿te acordás Belén cuando yo lo critiqué, que me mandó a llamar? Sí, claro. Porque salieron cinco páginas en la revista Ola, donde eran cuatro páginas y media de la mujer luciendo los mejores vestidos, y él, una foto chiquita en bicicleta del Central Park. Dije, señor, póngase a la altura de las circunstancias, hay que hinchar la pelota. Usted es el presidente, su mujer déjela en su casa, o téngala al lado del brazo, pero no tiene por qué su mujer ser protagonista de esta situación. Donde tampoco nunca un gobierno agarró el país floreciente como para ir a sacarse fotos del Central Park. Y se lo diría a cualquiera que venga. Tengan conciencia de cómo dejaron el país. Y no me muestren más a Mirko, porque la verdad que me importa un carajo cuántas pastillitas se puede comer en el Mirko autorizado. Autoricen a los chicos pobres a comer, no a comer pastilla a Mirko. Bueno, bueno, Sassi, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo tranquilo. Es muy fácil esa letra, es uno de los clásicos más lindos delito. Bueno, bueno, pasó el comentario del bebé, el bebé Sassi. Bueno, a ver si sabe la gente cómo se llama este tema. Bueno, tengo a Adrián Salonia esperando caliente como un perro para salir. Ahí está, vamos. Bueno, Alberto Fernández, no evalúa por ahora decretar una rebaja de salarios en el gobierno ante la crisis sanitaria. El tema no forma parte hoy de la estrategia del presidente hasta el momento. Sin embargo, por la información que tenemos, hay funcionarios del gobierno nacional que no ven con desagrado esa idea de rebaja de salario. Pero hoy no está como tema a resolver por parte del presidente de la nación. ¿Hay presión social? Sí, puede haberla. Ayer hubo un cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires y un pedido de cambiemos. Ahora... Ahora, ¿cambia mucho que se bajen los sueldos? No. Es un gesto. Es un gesto. Es un gesto. Estamos pidiendo un gesto, no plata. ¿Tres gobernadores, Babi? Mirá, tres gobernadores dispusieron una quita con lo que afanan el sueldo pero ¿sabés qué es el sueldo? Es para dárselo al amante. No, no, ni Alberto ni los peronistas. Radicales, de... Mirá, yo del gobierno anterior me enteré de amantes de alguno que no podés creer. Digo, ¿qué hace? Es inservible de ese lugar y no es que se está culiando tal. Si son así, la verdad es que un día voy a contar todo y me voy a ir. El último programa voy a contar todo. Pero voy a contar con pelos y señales todo lo que me entero. Entonces voy a decir ¿qué hace? En esa función haciéndose... No, ahí está ¿sabés quién era? El amante del que murió de cosas. Ah, mirá vos. Bueno. Bueno, tres gobernadores dispusieron una quita en sus saberes. ¿Quiénes son? El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez Gustavo Valdés el gobernador de Corrientes y el peronista Sergio Uñac de San Juan. Son los tres gobernadores que se bajaron los suelos. Uñac es muy buen muy buen peronista muy buen cuadro. Yo lo que pregunto es esto. Hace tanta falta que den un paso al costado, hermano. Que un día diga vamos a hacer un gesto. Tanto nos cagan de arriba del balcón, tanto se mean en el público, tanto... Esto es mostrando los hijos, por ejemplo, en la época de Menem corriendo rally, corriendo en helicóptero. En la época de Cristina los hijos... Bueno, máximo no, porque hace política. pero la chica filmando en Nueva York en Estados Unidos estudiando cine. En la época de De La Rúa corriendo atrás de Shakira como un papagayo. O sea, realmente hace falta que... porque hasta el príncipe Harry tiene dignidad. Que dice no me gusta la opulencia de la corona, yo me voy a hacer una vida normal, llámenme Harry. Y estos pardos están desesperados para que le digan príncipe. Están desesperados probándose la corona. Están locos ustedes. Tengan un gesto. No estamos pidiendo que se bajen del sueldo de 300 lucas un 30% de esos 100 lucas. 100 lucas te limpiás el culo porque un respirador cuesta más o menos lo que tenía Muñoz en Miami. 200 millones de dólares comprá, no sé si es real, saqué la cuenta, la cantidad de miles de respiradores que he comprado. Estamos pidiendo un gesto para que veamos todo que se llenó en este momento. Es como si en la guerra, ¿viste? En la guerra los actores en la guerra iban a cantarle a las tropas. Un gesto. No iban a pelear, iban a cantar a las tropas. Y algunos fueron a pelear. Yo no me olvido nunca al francés que trabajaba, Jean Gabin, con Marlen Dietrich que eran amantes. Cuando él llegaba al frente de los tanques pasando el arco del triunfo, hecho mierda, herido, que fue capitán de tanques y Marlen Dietrich abrazándolo y besándolo, que era su amante que lo esperaba, que también estaba alistada en las mujeres guerreras. Entonces, realmente, Europa es grande por haber sido Europa, aunque tenga el coronavirus. Y nosotros siempre vamos a ser pequeños por estas pequeñeces, ¿no? Sí, de seguida. Bueno, a ver, el gobierno está abriendo una negociación con gremios empresarios para evitar una hora de despidos y recortes de salarios. La información que tenemos que el presidente va a citar hoy o mañana a las principales cámaras empresarias y también a las centrales obreras para evitar cadenas de despidos. A ver, evalúan que sería necesario reactivar cierto o, a ver, cierta rama de alguna empresa productiva en la Argentina, sobre todo algunas industrias, sin que se viole la cuarentena. En la reunión que mantendrían los empresarios con sindicatos en las próximas horas van a evaluar a ver, qué empresas o qué industrias puedan abrir y cuáles no, Bavi. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos, Belén? Dame el teléfono. Sí, claro, 11-5500-710 y ya tenemos mensajes, Bavi. Trabajamos, dice, yo soy profesional y no puedo atender el consultorio por el aislamiento y después seguramente la gente tampoco va a tener plata para venir. Es injusto, no hay ingreso, ¿cómo vamos a vivir? Saludos para todos. Hola, Bavi, qué verdad, me duele mi país. Mosquitos, agua, barro, sin cloacas y muchos sin agua potable, acordate de eso. Olga Guzmán de González Catán. Bavi, te felicito por tus palabras, sos el único que dice la verdad, tengo 60 años y no tengo para comer. La Municipalidad de Lanús tampoco me da respuestas, estaba por jubilarme. Gracias, por favor, pasame un mensaje, Silvia de Lanús. Bueno, sí, sí, ¿qué tenés Blanc? Bueno, en medio de este caos que se está viviendo, ayer cerca de la hora 19, los trabajadores de la revista Pronto y de el diario de la salud y otras más que tiene la editorial, fueron notificados sorpresivamente porque estaban todos despedidos. El director general de la editorial Publiac Express, el señor Eduardo Lerner, informó que va a dar de bajas todas las publicaciones impresas debido a la consecuencia de este impacto económico que está sufriendo el país. Lamentablemente no puede mantener el papel, esta es la realidad, pero lo cierto es que muchos compañeros quedan en la calle, periodistas, fotógrafos, diagramadores, coordinadores, la parte administrativa, es mucha la cantidad de personas que quedó sin trabajo de manera inesperada. Veremos que lo que sucede van a mantener al menos un equipo de 10 personas nada más trabajando en la parte web, que eso sí va a seguir vigente, pero la editorial prácticamente bajó la persiana. Con el tiempo todas las editoriales de papel van a bajar la persiana porque primero que no ponen nada y segundo que la gente no tiene plata para comprarla y tercero que ya la computadora las venció, pero igual nos solidarizamos con todos los compañeros que eran muchos y muchos conocidos que a lo mejor con esa changa porque digamos que cobran por nota creo, ¿no? En muchas oportunidades cobran por nota. Son freelance. Sí, señor. Bueno, todos esos compañeros quedaron en pelota también en la calle y hay mucho empresario cínico que está esperando esta volada para echar gente, ¿no? Hay muchos porque hay muchos que te dicen yo ya no puedo más, yo estaba en Miami y cuando vuelvo cierro porque ya no doy más, pero ¿qué hace en Miami, flaco? Y todos se quedaban con unos palitos guardados para pasar la malaria y la gente en la calle. Eso también, ahí en ese caso, ¿ves? Alberto tiene razón. Contra esos hay que identificarlos y caerles con todo el peso de la ley. No contra todos. Porque los que, los todos están mal por estos cínicos y sinvergüenzas que muchas veces, no sé si, ¿te acordás Radio Rivadavia con el dueño anterior? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Cetrá. Cetrá. Y los cagó a todos. Decímelo. Los hizo a todos. Los hizo mierda a todos. Un cínico que contaba por los pasillos de Radio Rivadavia cómo había gastado la plata y no les pagaba los suelos, creo, ¿no? Era así la anécdota. Sí. Entre tantas. O sea, a cuenta de una deuda. Bueno, esperemos, esperemos que hoy los dueños de Radio Rivadavia que hasta había quedado con miedo uno hablando de Radio Rivadavia o que te cagan, era, esperemos que estos sean completamente diferentes y no nos caguen a los compañeros. Pero yo he recibido compañeros, es más, en un momento me habían dado a Radio Rivadavia a mí, el interventor, y se la querés agarrar la ropa para manejarla, pero vos sos loco. Bueno, ¿ustedes quieren que yo eche 120 compañeros? ¿Ustedes están locos? Bueno, tuvieron que hacerlo, ¿no? Sí, bueno, pero yo no me da cuenta, no, yo puedo hacer muchas cosas en la vida, pero echar 120, dejar llorando, llorando hombres que yo he visto llorar compañeros de acá, como cuando Tinelli cerró Ideal Sur, no sé, cambió de, y después le echaba la culpa a López y a De Souza, y cuando él se abrió del tema y dejó a todo el mundo en pelota, nos olvidamos de eso, o cuando Pergolini vendió la rock and pop, nos olvidamos de, ¿cómo se llamaban estos dos que eran, estos dos sinvergüenzas, que uno era el marido de la Banucci? Sí, esperá, sí, el Garfunkel y Sporky, Tommy Jerry, que dejaron a todo el mundo en pelota, culo para arriba. De hecho, nunca respondieron por esas causas, no más todavía. Claro, pero yo no hablo por ellos, hablo de los compañeros nuestros que llorando se quedaron en pelota y sin laburo. Sin plata. Hoy alguien preguntó, preguntó por esta radio, che, ahora con este quilombo pagarán y automáticamente estábamos con el gato, dijimos acá, ni en los peores momentos dejaron de pagar. Te pueden pagar en dos veces, tres veces, pero nunca dejaron de pagar. Eso es verdad. No, todo es verdad. Todo es verdad lo de esta radio, fue una epopeya. A mí cuando a veces me dicen, Nacho, no te querés quedar, vos por tu edad te podés quedar. No, yo tengo que venir desangrándome a la radio porque la sostuvimos con Carlitos Infante, Willy, Nacho, los muchachos, todos los laburantes en los peores momentos y hay que poner el pecho. A ver, yo te digo, tampoco me quiero hacer el vigía lombardo, pero hay que ponerle el pecho al laburo en este momento. O no, en la época de la crisis es cuando más hay que laburar, es cuando más hay que no dejar sin laburo a los empleados. Muchachos, la revista pronto no va a salir. Sí, rompamos el culo, qué sé yo, te pongo con revistas, pero aguantémosla, no larguemos a la gente en banda. En el peor momento, cuando estamos en una pandemia, cuando la gente no tiene para comer, te echo y te cago. No podés hacer eso, te dejes preso, no podés hacer eso. Igual que ayer este ching que echó 1500 personas, no podés hacer eso porque estás cagado en plata y sos trillonario y no podés cagar 1500 personas que no tienen para llevar una papa a la casa. Esas son las cosas que me sublevan. Disculpen que hablé con honestidad, yo no sé mentir, pero esas cosas me sublevan porque, ¿sabés qué? No tiene razón Alberto Fernández en hablar con el de calle 13. Tampoco tiene razón en echar 1500 personas aprovechando la crisis cagar a 1500 empleados que quería echar. Yo no me olvido nunca con Ubaldini cuando Mastellone quería echar empleados de la Serenísima y habló con Ubaldini y decretó la CGT el paro ilegal y aprovecharon para echar a los 500 empleados y tuvo una ganancia a Bárbara este Ubaldini que no quiero contar los detalles porque ya pasó pero le pagó hasta con un barco por haberle hecho el favor. Y ahora no es el momento de preguntarse en este momento ¿dónde está Moyano? ¿Dónde está Varadel? ¿Está dándole de comer a los pibes? ¿A dónde están Varadel y Moyano y todos estos sinvergüenzas que si el otro gobierno decía mañana llueve salían a hacerle un paro? ¿Dónde están Ebede Bonafini y Carlotto? ¿Dónde está toda esa gente? La del pañuelo verde ¿Dónde están dándole de comer a los pobres? Ayudando a la gente ¿Dónde están todos? Esperando que esto termine para volver Vamos a volver y van a volver y van a quedar como los héroes del coronavirus y no es así Los verdaderos héroes de este país son los que los ignoto los que no conocemos ninguno y estamos todos laburando para sostener la bandera que quede bien claro si usted es kirchnerista me está escuchando que le quede bien claro esto señor usted puede ser kirchnerista y yo lo respeto pero los héroes no son los que se dicen esto me hace acordar a los montoneros se hicieron escribieron la historia como héroes y fueron delincuentes o sea los delincuentes son delincuentes y los ciudadanos héroes son ciudadanos héroes ayer cuando me iba un policía en Puente Saavedra se bajó el barbijo todo transpirado me dice yo soy diabético estoy mirá con la inyección de insulina pero tengo que venir a trabajar pero no porque me mandan porque tengo que ponerle el pecho a esta situación porque todos tenemos que trabajar dale un aplauso a ese policía después de eso entonces realmente 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 este no es cuestión de heroísmo es cuestión de patriotismo ayer me decía un médico ojo que estamos al borde del colapso nos vamos a enojar los médicos porque nos están usando de forro porque el médico no basta con un aplauso hay que acompañarlo están dejando la familia arriesgando la vida dejando la casa igual que la policía en la armería prefectura enfermeras mucamas de hospital ¿eh? no va entonces si vos le decís a Toñato bajate el 30% de 300 mil y te dice no, no no estoy de acuerdo pero escúchame culo sucio de mierda que te puse yo en la beca vos tenés que estar de acuerdo y ponete a trabajar la puta que te parió 37 años de democracia y siete mierda del país no estás de acuerdo bueno Adrián te escucho discúlpenme bueno vamos con los últimos datos a ver va a haber coronavirus en la Argentina y ayer se conocieron 146 casos positivos nuevos llegan a 966 las personas infectadas en nuestro país 55 de esas 966 están en terapia intensiva lo informó recién el Ministerio de Salud de la Nación han fallecido 25 personas en la Argentina hoy en la mañana nos enteramos de una mujer de 63 años que estaba internada en un hospital de la provincia del Chaco lamentablemente ¿qué tenés del espectáculo Blanco? bueno Bavi nuevamente vamos a insistir con el pedido de Linda Pérez y la Casa del Teatro realmente la están pasando muy pero muy mal están necesitando medicamentos están necesitando barbijos guantes lavandina aquel que tenga la intención de donar lo puede hacer a través de www.donaronline.org o comunicarse al 48822 2132 es desesperado realmente el pedido sería bueno acá el colectivo de actrices que se ponga a trabajar realmente están pasándolo mal hay cerca de 33 actores que están viviendo ahí que no tienen casa que no tienen trabajo y que de la mano de la Casa del Teatro tienen un plato de comida y una cama donde pueden dormir pero se está haciendo insostenible esta situación los emprendimientos que lo mantienen no pueden trabajar por razones obvias y no no pueden recaudar la plata que necesitan por esta cuarentena así que bueno ¿por qué los artistas que van a estar el domingo en el Festival Benéfico no donan el bolo a la Casa del Teatro? es una interesante propuesta la verdad ya que somos todos como ves un momento de ser solidarios en cambio de estar pagándole a los millonarios para que suban al escenario ¿por qué no donamos? mirá conozco algunos cantantes que se le dan de comunista y comen con el ballet atrás mientras ellos comen tienen atrás el mucamo ¿por qué no no donan una parte? digo cinco lucas cada uno comen tres meses los viejitos yo también pongo yo también pongo si ponemos ponemos todos yo pongo quiero la lista de todo lo que van a poner yo pongo y pongo el doble de lo que pongan o sea si ponen cinco pongo diez pero a ver cuántos se anotan mirá que linda iniciativa ¿por qué no la promueven? buenísima no tengo ningún problema yo pongo si piden cinco pongo diez pero todos ponen entonces todo el mundo está esperando que ponga otro en realidad no, no, no por eso mismo arranqué yo yo pongo ¿entendés? yo pongo y yo es más de hecho hoy voy a ver de qué forma puedo mandar cinco lucas en productos en lo que necesiten yo pongo cinco a ver quién pone cinco si otro pone cinco yo pongo cinco más porque hay gente que es multimillonaria por ejemplo porque ayer lo nombró el presidente no es que tenga simplemente porque dijo que todos los porteños eran una mierda la mitad de los porteños eran una mierda Fito Paez son millonarios tipos que la guita la pesan no la cuentan de derecho a autor nada más quiero saber si todos los que cantaron el otro día con Juan Carr pueden poner cada uno cinco diez lucas para la casa del teatro quiero saber si todas las actrices del colectivo de mujeres pueden poner cinco lucas cada una para la casa del teatro vamos vamos pongamos pero quiero la lista publicada de los que ponen y los que no ponen vamos a las noticias un beso a un beso al muchacho este que fabrica las máscaras los pibes que fabrican Vicente López me dijo mi hijo Federico que fabrica las máscaras en la computadora esa que tiene en la impresora en gratis lo hace para todos los médicos toda la gente que necesita bueno estamos con el trámite déjame ver no es un si yo traté de meterme hoy y sigue colapsada la paz lo he colapsado entra por internet si entro por internet Udech pero está colapsada no se puede no se puede bueno no hay caso bueno escuchame una cosa recién me llamó un amigo me dice si yo había dicho algo me dice vos dijiste de las pymes de Alberto que hablo de las pymes hablamos de las pymes acá no el teléfono de compuesto hay que arreglarlo porque che nos pegaste a las pymes Alberto que le pegó a las pymes no yo no hablo de las pymes las pymes tienen que hablar por si solas no a ver la información en relación a las pymes tiene que ver con el gobierno ha lanzado una línea de créditos para que las pymes puedan pagar el 24% pero lo que estoy diciendo es verdad que si no se reactiva por más que le den 10 años el que no sale no sale ¿entendés? y hablaba de las pymes repito que muchos estaban de veraneo que tienen pymes y yo ahora llego tengo que cerrar pero ¿para qué te veniste? a Miami o a Mar del Plata o a ¿para qué gastas guita? si tenés que cerrar cuando volvés este ese es mi tema después lo demás no lo entiendo a ver ahí está C5N aumentaron frutas y verduras le pido a C5N que vaya al mercado de Becker que llevó de 2 mangos la selga de 20 mangos a 60 mangos el cajón de un día para el otro así en casi todas las verdulerías es una locura estas cosas en época de guerra contra un virus los tipos aprovechemos le metemos 40 mangos esos no son patriotas ellos no tienen perdón pero lo han hecho históricamente lo han hecho históricamente en la época de la guerra de Malvinas encarecieron el agua que había que mandar siempre te lo hacen mira los tomates pasaron de 40 a 80 pesos pero hay que clausurarlo inmediatamente que se metan los tomates en el culo y repartirse lo que pasa la gente lo compra igual porque no tengo nada nos vamos a sacar sin mercadería no tengo plata para el mes que viene yo compro igual y lo compran si pero la gente no entiende a mi me pasó por estar solo mucho tiempo que compras y después no comes y se te echa a perder se te echa a perder ¿entendés? bueno hoy escuchaba al representante de la cámara de carnes y decía que en realidad dice nosotros no subimos los precios o sea es cada uno de los finales digamos el carnicero de la esquina el de la otra cuadra que le sube el precio por las dudas mira hace 20 años 25 años yo venía de laburar en Rosario y compré una bolsa de naranja en San Pedro de 10 kilos 10 o 20 kilos y salía a ponerle 5 mangos la bolsa y acá costaba 20 mangos el kilo entonces le dije al verdulero y me dice mirá yo pago luz, gas, teléfono todo pero además el camión que la trae es el que encarece claro gata goma eso sí pero no es entrar siempre en lo mismo ¿sabes qué pasa? hace 70 años que tenemos las soluciones es lo mismo que yo te digo mira si vos nadas para allá llegas a la orilla y vos nadas para el otro lado ¿qué querés que te diga? no es culpa mía Adrián a ver confirman que los bancos y Belén debe estar recibiendo muchas preguntas los bancos ¿qué va a pasar cuando abre? sí te lo cuento a ver Belén confirman que los bancos van a abrir desde el viernes para pagar exclusivamente jubilaciones las sucursales solo se van a abrir para pagar los beneficiarios de seguridad social quienes cobran jubilaciones van a tener abiertos los bancos quienes no tienen tarjeta de débito o esté vencida el viernes podrá ir al banco y cobrar esta es la información que se confirmó ayer la noche las sucursales bancarias abrirán todos los días hasta que se complete el cronograma de pagos la noticia fue confirmada en la noche de ayer a través de un comunicado del sindicato de la bancaria el viernes abre los bancos para los jubilados que tengan la tarjeta de débito vencida o los que no la tengan pueden ir acercarse al banco y chicos seguimos con la casa del teatro me gustaría que van a hacer los actores como se van a movilizar hay actores que han ganado fortuna puede ser que actores que ganan un millón de dólares por una película no puedan poner cinco litros lavandina para la casa del teatro pensamos que toda la vida vamos a vivir en Puerto Madero o en Tigre chicos a ver si nos solidarizamos un poquito creo es así bueno hay como pasa siempre en estos casos pasa el tiempo y se empiezan las investigaciones y las sospechas hay un posible caso de corrupción en la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos del 2020 del que participó un emisario en su carácter de empresario de la publicidad enviado por patrocinadoras japonesas un chanta japonés raro a cambio a cambio la historia es esta a cambio de ocho millones de dólares para que convenciera como lo hizo finalmente a algunos integrantes del Comité Olímpico Internacional de apoyar la candidatura de Tokio a cambio de esta convicción hoy este integrante que se llama Takeshi de Apesido habla con Takeshi habla con Takeshi en negro Takeshi ocupa un puesto o sea a cambio además ocupa hoy un puesto en el Comité Olímpico Organizador de Tokio 2020 esta es una investigación que hoy planteó la agencia de la remana Reuters con declaraciones del propio implicado donde dice que utilizó que fue como nexo y que llevó una para congraciarse digamos y porque él utiliza la palabra que para hacer relaciones públicas hay que tener sentido común llevó una serie de regalos baratos regalos baratos le llaman relojes de primera línea y todo tipo de implementos tecnológicos el Comité Olímpico Internacional como pasa en estos casos dice nosotros no sabemos nada de ningún integrante nuestro que haya recibido regalos mientras tenía mientras tenía en la muñeca un Rolex director claro si lo ves por vista con un reloj que brilla ya sabés dónde ahora la historia es que el propio implicado de este muchacho que representaba a empresas de publicidad dijo que efectivamente recibió el dinero no dijo para qué lo utilizó yo me imagino yo me imagino a Takeshi un japonés gordo con el traje que no le cierra el corbatón con los cachetes y el pelo lacio a dos aguas diciendo déjamelo a mí que yo te lo este tema te lo soluciono está cocinado voy a contar algo vos sabés que cuatro y media de la mañana me llama y me dice tengo en exclusiva el audio del japonés ¿en serio? sí, ahí está ahí está ah, mirá ¿qué más dice? es un chat dice ¿la ves? ahí está diciendo todo ¿eh? dice que dice si le doy ocho palos cambiamos la fecha ponemos Japón sí quédense tranquilos lo que hay para todos dijo sí hay para vos hay para vos y también voy a ver si consigo algún más la guita va llegando dice sí, dice acá me estoy callando yo no quiero decir nada ¿dónde aprendiste japonés? ahora ya está dice esto está cocinado en japonés en la última declaración dice que el reloj atrasa un minuto sí son roles truchos son roles truchos este es un hijo de puta roles truchos con la máquina de una mosca dentro del reloj para que haga ruido bueno así que viste que se viene retrasando viene con quilombos en los Juegos Olímpicos no viene bien parido esto un año exacto te informó que va a ser exactamente dentro de un año julio-agosto o sea la misma etapa pero en 2021 el tema y a nivel deportivo es que hay muchos atletas a los que les cambia deportivamente la vida y el objetivo porque tenían previsto retirarse después de este Juego Olímpico el caso de Paula Pareto que ya tenían todo preparado entrenándose bueno ahora seguramente Paula va a decidir pero tiene un año más de preparación alguien que soy uno de los deportistas más importantes la única mujer en la historia de los Juegos Olímpicos en Argentina que ganó una medalla de oro bueno muy bien vamos a una tandita tres minutos bueno muy bien no hay café nada ¿no? ¿está abierto el chino enfrente? hay que ir a hacer la compra de todos los días este bueno Belén ¿qué tenés? ahora Cajela no está acá ah bueno está bien no importa está bien no olvidate bueno ¿qué tenemos? buen día aquí escuchando en familia respetando la cuarentena ¿cómo se explica lo del domingo si decían que el coronavirus era una enfermedad de los ricos? saludos eso es una estupidez decir eso no el coronavirus es una enfermedad no hay enfermedad de los ricos de los pobres como la diabetes desgraciadamente porque si no uno laburaría haría guita y se sacaría la enfermedad de SIGMA y es más la enfermedad no se cura con plata sí y hay que aclarar también que se puede retirar dinero en efectivo de los supermercados farmacias estaciones todos los que tengan en retiro de dinero hasta el 30 de junio los bancos no van a cobrar cargos ni comisiones en los cargos automáticos o sea no tenés que el cajero de tu banco podés ir a cualquiera ¿se entiende? y también podés retirar el negocio bueno hay que aclararlo sí dicen hola chicos ¿cómo están? buen día comparto lo que estás diciendo está todo confundido la gente que trabajó toda su vida no entiende dicen trabajó pagó pagó y ahora no tiene para comer que controlen los precios y solucionen el tema de los jubilados y encima quieren que hagamos donaciones por Dios saludos a Alejandra de Ciudadela bueno te admiro hace años es el mejor periodista que nos dice la verdad a todos besos grandes hola baby Marcela de Rafael Castillo te escucho cuánta razón en la matanza no existe no sabemos cuántos infectados hay es todo por arribita saludos en todos lados no se sabe no hay estadística todavía de nada no 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 solo la matanza no hay estadística de todo el país no se sabe sí no me parece bien que les paguen ¿con plata de quién? los cantantes etcétera ¿no tienen vergüenza de recibir dinero en este momento para poner la cara de una canción? ¿dónde está la solidaridad? bueno no explicó el presidente que es un pago simbólico la verdad que cuando uno trabaja actúa en algún lado se hace un endepósito en Sadaí porque es forzoso es ley lo que uno tendría que decir es hola ¿qué tal? ¿cómo les va? yo vengo a cantar lo que gano lo dono a la casa del teatro o a un hospital sí Abel de Soldati para Abadi en blanco sobre su comentario de acá estamos guardados porque no tenemos kit y así podemos salvarnos en el primer mundo tienen kit y también se mueren y están guardados porque es una frase es una chance más de salvarnos por eso nos guardamos dice vení y haz el programa desde acá dice en Villa Soldati Abel claro de Flores que es un desastre bueno el tema es este el virus no tiene primer mundo tiene víctimas no hay primer mundo segundo mundo mirá lo que pasó en Italia en España para el virus no hay primer mundo el primer mundo se lo ponemos nosotros cuando viajamos para el virus cualquier persona que se le cruza es lo mismo es como un misil el misil no dices amigo enemigo te cruzaste y te explotó 800.000 contagiados en el mundo 37.000 personas murieron bueno que más en Uruguay los funcionarios políticos jueces jubilaciones altas han rebajado los sueldos por ley para colaborar con la situación generada por esta pandemia acá podríamos hacer lo mismo saludos Gerardo de Moreno y los jueces la verdad que podrían donar el sueldo para la mierda que hacen si aquí en Lomas de Zamora entregan mercaderías con gorgojo los punteros los tienen en un galpón lleno de mercaderías desde hace 4 años y reparten esto David Silo por favor si en Virreyes también desde la campaña se han quedado con camiones con fideos con harina con todo se han guardado para hacer campaña y se les han llenado de gorgojo y están sacando ahora eso y después sacan bueno no es culpa mía chicos si quieren no lo digo me callo la boca y cantamos si Bobby excelente comentario realista muchas gracias buen día para todos Bobby todo bien lo que cobran el fondo de desempleo que pasa yo tenía que cobrar el 30 de marzo y la ANSES no se acuerda solo en los 10 mil pesos y las embarazadas que tienen hijos también dice nosotros somos desempleados Graciela de Moreno chicos explota el mundo la economía mundial explota así que a ver como les puedo explicar prepárense porque acá todos valemos lo mismo prepárense porque hay un antes y un después de este virus en el mundo hay un colapso muy grande en la economía mundial imagínense nosotros que estamos en el fondo del embudo hay que prepararse no es joder uno le dice a la gente preparate allá hablaba esto con el policía uno le dice no salga y dice Bobby hoy nos llevamos 5 boludos que salieron a pasear con el auto si vos estás diciendo no salgas no salgas Bobby si viste el caso de la familia de Mendoza que dejó a los niños en el baúl para ir a comer un asado para que no vean que iban con cantidad de gente adentro del auto puso a sus hijos adentro del baúl no no lo sabía pero iban a comer un asadito de familia para eludir y bueno y yo lo que te digo es eso hay que aprender a no ser pelotudo te mata más la ignorancia que el virus entonces realmente si ustedes tienen la ventaja de no tener que salir no salgan yo podría no salir y salgo porque creo que alguien les tiene que decir que no salgan pero realmente no jodan porque está muriendo mucha gente en el mundo y acá también en la Argentina ahora van a haber informes donde usted se va a tener que acostumbrar a que le digan 1500 muertos ¿eh? ¿eh? ¿qué pasó? ahí anda a subir el agua anda a subir la verdura anda a subir los tomates porque se murió la madre del verdulero el padre el que vende el agua anda anda esta gente irresponsable como la de Mendoza que cuenta Pato ¿tiene que esperar a que le digan que en la Argentina hay 1500 muertos para que recapaciten? cuando le digas que hay 20.000 muertos también van a poner los pibes en el baúl por el asadito yo he escuchado durante mucho tiempo ¡eh! pero comíamos el asadito loco ahora comés arroz que te da el ejército a ver, dale bueno, a ver créditos para pymes y es lo que hablábamos recién los bancos públicos y algunos privados ya pusieron líneas de créditos a disposición por un total de 320.000 millones de pesos el gobierno está presionando para que el trámite sea rápido las pymes tendrán una tasa del 24% y de esta manera podrán pagar los salarios el primer paso a llenar el formulario que tienen que hacer el llenar el formulario 931 de la AFIP así deberá solicitar el crédito y detallar la nómina de empleados luego enviar esa solicitud a la entidad bancaria donde se va a solicitar el crédito y el último paso el préstamo lo otorgará el banco donde la pyme ya es cliente a través del cual se abona a sus empleados la cuenta sueldo pero en primer lugar llenar el formulario 931 de la AFIP para solicitar el crédito y recién me preguntaban si yo había hablado algo de las pymes de Alberto si tengo que hablar de las pymes tengo que hablar de los sindicatos que se han encargado sistemáticamente de fundir pymes de los sindicatos que lo han vuelto loco a los dueños de las empresas con los juicios de eso hay que hablar ¿entendés? que históricamente han cerrado pymes los sindicatos y que si un tipo en su pyme no tiene 20 personas laburando y tiene 3 y los 3 son de la familia es por miedo al juicio tal cual el problema es ese no es más que eso antes esto parecía venía don Luis la canasta de Juan parecía el hotel continental eros sobraba comida eros no tenemos una galletita mirá como nos vino de golpe la malaria bueno la gente que dice Belén bueno dice que miseric que miseric y no es digna te aseguro buen día genio soy de San Isidro Casanova Isidro Casanova en mi barrio dicen que hay 3 empanadas no hay ni 3 empanadas nada dicen que hay un infectado que está internado de su familia anda como si nada caminando por la calle a ser varios vecinos llamamos para denunciar hasta el momento no apareció nadie es el barrio 17 de marzo en Isidro Casanova gracias me llamo Miguel bueno tengo una pyme ¿cómo hago para sacar el presa? bueno ahí lo contó Adrián perfectamente decilo de nuevo Adrián bien tienen que el primer paso llenar el formulario 931 de la AFIP así deberá solicitar el crédito y detallar vos tenés que detallar directamente la nómina de tus empleados cuando llenes el formulario 931 de la AFIP luego enviar esa solicitud a la entidad bancaria donde se va a solicitar el crédito el préstamo lo otorga el banco donde la pyme ya es cliente estos son los pasos que uno tiene que hacer recordemos que el gobierno no está presionando para que el trámite sea rápido puso a disposición 320 mil millones de pesos ese es el dinero a disposición de los bancos para las pequeñas y medianas empresas de la Argentina así pueden afrontar los sueldos y se le puede pagar el salario a sus empleados bueno muy bien que más hola chicos en Entre Ríos dice Bordel que también se baja el sueldo y algunos en su entorno pero en Gualeguaychú el intendente y nadie se baja nada ninguno de esos todo me da la verdad que que chica completa que es guada el café me hace los trámites una geisha la verdad una geisha ¿se contigo café? si falta que traiga el aceite y empiece a hacerme la espalda un poco frito el gordo piensa ya con idea de marido un huevo frito huevo frito huevo frito crees ya como se te fue el erotismo el pollito el pollito cogedado se acabó ¿cómo te suicidaste pibe? la verdad que estabas colgando una lámpara y te enganchó en el cogote y le quedaste ahorcado que barba eras el vivo menos mal ¿sabes que te tenemos te tenemos como gracioso qué gracioso se acabó la escuela ¿qué hiciste? ¿la escuela de Fontowis? se acabó el día primer tiro un pato no dale ¿qué tenemos? bueno seguimos venén buen día dice el juez Gerardo de Junín acá en mi barrio la gente anda como si nada si la peste está llegando a África y hace un desastre imagínate acá lo que va a pasar con la pobreza como seguramente lo hace en todas las partes humildes de nuestro país dice dice que están asaltando a domicilio con una orden judicial que conocen hasta tu DNI no sé bueno claro uno tiene que poner el DNI en tantos papeles ahora que lo tiene todo el mundo dice que vale dice tengo orden judicial y te afanan tengan cuidado no dejen entrar a nadie dice Gaby soy no es Gaby es Gaby soy Ricardo de Moreno ¿me podrás averiguar por qué no hay doctores en las salitas de Moreno? parece que les dieron vacaciones a todos hay doctores que no merecen el aplauso del pueblo cuando más tienen que estar los tipos no están o están de vacaciones o tienen miedo dice saludos en Moreno Baby hay muchas quejas en el municipio de Moreno anda muy mal sí hola dice amor te amo mucho con mi alma esta no firma yo no sé firmenlo una mujer claro una mujer puede ser puede ser cualquiera pero uno se hace ilusiones en vano aparte te amo mucho con mi alma con el alma dice hay mucha gente que me ama con el alma no con el cuerpo eso es lo malo bueno que más tenemos hola soy Melina de Casanova saben si se anotan dos personas en la misma familia del cobro de los 10.000 pesos que pasa si eligen a una para pagarle o una anula a la otra o las dos no estoy segura si mi mamá le van a pagar por las dudas me quería anotar yo pero quería averiguar antes gracias en principio ¿de qué eran los 10.000 pesos? sí ¿por qué no probaban laburando en cambio de anotarse? ¿por qué no no prueban ofreciéndose a limpiar casas y cortar pastos que yo acerco ahí en cambio de anotarse para que los banquemos con los impuestos? de vez en cuando conviene eso de ver a ver si no somos cuatro yo entraré yo entraré también en el plan de 10.000 pesos ¿por qué no me dejan de romper la bola? de cada 10.000 que le dan a ustedes son 10.000 que le sacan a otra persona sí ni repago abren vos sabés que la gente que te dice mi mamá se anotó para agarrar la 10 lucas si tenés mamá sos joven y si sos joven ¿por qué no laburás si te dejas de romper la pelota? vos sabés cuántos mentirosos hay que dicen tengo que cuidar mamá vivo con mi mamá porque si no se queda sola anda a laburar vago sí yo completé la preinscripción ¿cómo me entero cuándo y dónde cobro el subsidio? ¿me avisan? no, no anda a averiguar no, no se van a mandar un mail no, es que no somos un servicio público la ANSES dijo que no, no no, espera disculpame ya que cobran el subsidio que se molesten en saber dónde lo cobran o querés que te lo haga en la radio el trámite no, flaco no le vamos a dar ninguna información no llamen más pidiendo información porque no se la vamos a dar a nadie siempre lo mismo con los mensajes Belén cuando son mensajes que preguntan y yo soy del 1 al 5 ¿qué día cobro? no sé anda a ver a ver no sé flaco no me rompa las bolas a la radio sí está perfecto va ahí dice siempre diciendo lo que es una pregunta dice la gente la PYM se endeuda para pagar los sueldos y después ¿cómo paga el crédito si no pueden producir? no sé la verdad no es un tema mío que lo explique los que lo tienen que explicar la verdad que todo esto es un chino chicos todo esto es un chino todo esto es una medida de emergencia no sé no sé esto te dan el casco te dan la autobomba y te dan el agua no sé cómo es la verdad que no sé no sé porque es un estado de emergencia no sé la culpa la culpa es que nunca nosotros y bueno le pasó a Estados Unidos a todos nadie está preparado para una hecatombe de esto pero los líderes del mundo que subestimaron esto en principio ahora están dando marcha atrás pero es que no sabes qué hacer en una situación así mirá yo nadé toda la vida una vez me tiré sin chaleco salvavidas a hacer esquí perdí el manillar el manillar y la soga y la agarrá perdí el manillar y casi me ahogo porque cuando tragás agua te olvidás de brasear de todo te dicen no tenés que mantenerte a flote es que tranquilo ni a flote te sentís que te morís te morís igual que en el fuego bueno esto es un incendio en el medio del incendio cada uno agarra lo que puede para salvarse listo ¿está explicado? sí Bavi la página de los permisos está colapsada pero ¿por qué no la hicieron más fácil por número de documento terminación 0 1 2 3 y así es mucho pensar eso gracias buen programa Alfredo del Guano no sé yo no lo pensé pero tampoco es menester mío pero yo creo que por nombre y número de documentos y bueno ya está lo importante del permiso no es como te lo están dando es que se lo dan a cualquiera que dice yo trabajo en la fábrica Ford así sí pero Ford está cerrada hace un mes ¿no? te lo dan igual y vos andás con ese permiso y no vas a laburar ¿cómo ha pasado con mucha gente de todos lados? que siguen usando el permiso a los boludos si yo trabajo en tal lado y siguen circulando con el permiso trucho primero te tenés que sentir yo tuve una discusión con un chico joven el otro día primero te tenés que sentir muy mal vos de estar usando una credencial para otra cosa porque a vos te la estás otorgando para una función no para boludear te tenés que sentir indignamente inmoralmente mal aunque parezca una pavada y que vos digas no bueno no es para tanto estoy aprendiendo no la dignidad es la dignidad me parece que no me equivoco que el argentino no la tiene en otros países te dan un permiso y usás el permiso para lo que tenés que hacer acá no viste saqué la sentada más barata porque tengo el permiso siempre la ranada argentina para ser un mal profesional ¿entendés? entonces los permiso hay que darlos nada más que a los que están en vigencia en el momento si yo mañana no vengo a la radio me tienen que sacar el permiso automáticamente porque no estoy viniendo a trabajar entonces se lo dejan a los que lo sacaron a los que no lo usan a los que no van a laburar y se te llena la calle de gente no es ilógico lo que te digo y además transportando virus y esa es otra cosa que por ahí te dice un familiar bueno dejá yo le permití que vaya igual y use el permiso si pero sale y rompe la cuarentena y vuelve con un problema ¿entendés? hay que ser responsable a todo el mundo tenemos la obligación de ser responsable nosotros no le pidamos a los gobiernos responsabilidad si nosotros somos el gobierno es el emergente de un país de irresponsables como este sigue mira fijate justo que estabas hablando de la responsabilidad llega un mensaje dice hola producción equipo babi colegas soy Lorena Arceri vivo en Barcelona con mi marido estamos hablando de la realidad argentina por su programa aquí estamos en el epicentro de la pandemia es una situación muy difícil la realidad es otra no como pintan en Argentina tenemos 86.000 infectados 12.500 personas del personal sanitario infectada más de 800 muertos por día los cuerpos los están apriando en la pista de hielo los familiares de las personas fallecidas sea por el motivo que sean no pueden pedir en paz a sus muertos confinamiento total y real desde ayer esperemos que con la ignorancia nos lleguen a esto bueno muy bien el total Belén de fallecidos en España superó 8.000 las personas muertas por el coronavirus y tengo entendido que el gobierno de Pedro Sánchez el presidente de España está tratando de paliar las consecuencias de la paralización de la economía con medidas a favor de los grupos más afectados bueno muy bien vamos a la tanda por Dios por qué mezcla que vayan a cobrar jubilados junto con los planes sociales es una locura que dio en prioridad a los viejos y después siguen con el resto otro día me llamo Alejandra fiel oyente y si tenés razón en todo lo que decís ni siquiera se le puede dar una sepultura digna a toda esta gente que está falleciendo es muy triste todo eso y es triste también la situación de los policías que hoy escuché que había policías infectados porque obviamente están en contacto continuo con la gente y algunos no tienen protección entonces a la larga se contagian muchísimas gracias por tu campaña para ayudar a la casa del teatro genial te agradezco muchísimo porque estamos tan necesitados es triple doble donaronline punto o r g la persona que quiere ayudar con dinero y también con insumos los insumos médicos y los insumos de sanidad y los insumos de limpieza están faltando totalmente en la casa del teatro me la pueden sacar a Linda Pérez al aire por favor quiero hablar del tema me preocupa mucho y quiero ver si los artistas responden como responden a los colectivos a los pañuelitos verdes a las mesas de Mirta si somos somos honestos o deshonestos si está muy agradecida se comunicó conmigo hace aproximadamente media hora pocos son los comunicadores que se toman un minuto para dedicarle a la casa del teatro está realmente te lo vuelvo a decir muy muy agradecida Linda se sorprendió ¿a vos te parece? no se sorprendió no me parece que es lo normal que hay que hacer este se cobran fortunas de argentores se cobran fortuna de actores se cobran fortuna hay gente que cobra fortunas y tenemos que pensar en los compañeros ya te dije yo voy a colaborar se cobran fortunas y hay que hay que pensar en los compañeros que dejaron mucho y no tuvieron la suerte de invertir bien o a lo mejor que no se pagaban como ahora creo que hay que empezar una cruzada por esto hasta solucionarle el problema a nuestros queridos actores viejos así que nos ponemos a la cabeza y si todo lo que haga falta y es más si usted tiene productos de limpieza si usted tiene productos de me dice y lo pasan a buscar me da la dirección de una fábrica que nos pueda dar lavandina tengo una amiga que tiene barbijos bueno barbijos hacen falta barbijos que me diga si hace falta lavandina que me diga todo lo que haga falta que nos den las listas y si hacen falta medicamentos los pediremos pero no se los puede abandonar así es una vergüenza que tengamos que salir a mendigar para la gente de la casa del teatro así que si la sacan a Linda al aire que nos den además que más que un un número así que un número de teléfono donde a ver Linda hola Linda buenos días Babi buen día ¿cómo estás Babi? ay muchísimas gracias por estar tan este atento a estas cosas pero bueno yo sé que estamos en emergencia todos claro pero en la casa del teatro tengo treinta residentes treinta pensionados de edad absolutamente de riesgo son adultos mayores que han pertenecido a la actividad teatral y estamos muy preocupados porque yo estoy haciendo cuarentena en mi casa como sabrá y este y estoy a la distancia tratando de que esta que en esta casa esta residencia que estamos cuidando tanto yo hace tres años que estoy en la gestión y y la verdad que estoy muy atenta a todo lo que le falta y en este momento estamos muy faltos de insumos sobre todo bueno tenemos mucho déficit de dinero mensualmente tenemos unos cuatrocientos quinientos mil pesos de déficit porque tenemos que pagar cargas sociales de hace muchísimos años desde el año ocho y tres que no se pagan cargas sociales y no se le puede pedir al gobierno de Alberto que en serio que les dé una mano y les supena las cargas sociales y les condonen la deuda si estuve hablando con una persona que pertenece a la FIP yo tenía ganas de hablar con Marco de Pond que creo que es bastante receptiva la señora pero bueno ahora hablé con otra persona y parecería que vamos a entrar en planes de muchos años nuestro contador está muy al día con estas notificaciones y bueno a ver trabajando estamos trabajando atentos a las necesidades yo Linda vamos a hacer dos cosas por un lado vamos a pedirle a Alberto que tiene una parte artística que nos dé una mano con 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 lo de la FIP y lo que se debe porque esta gente que está ahí es un asilo de ancianos digamos aunque son actores pero son gente grande es gente de tercera edad de tercera edad bueno entonces no estábamos pidiendo demasiado si se está colaborando con todo el mundo esta gente ha dejado mucho y vos sabés cómo es el actor un día se come el faizán y otro día se come las plumas hay gente que le ha tocado la vaca la época las vacas flacas y acá hay donde es gracia y están ahí entonces primero que se condonen las deudas y segundo que a todos los que tienen artículos que vos necesites me pasas la lista los vamos a conseguir y después que cada uno de nosotros hagamos una lista voy a hablar con Brandoni voy a hablar con Franchilla si cada uno puede poner no sé cinco lucas no es nada diez lucas lo que sea para ayudar a los actores y yo creo que sos un genio porque la verdad que yo muchas veces intenté hablé con la asociación de empresarios teatrales con Adet nunca tuve respuesta al respecto y mirá que manejan fortunas no no yo te lo digo porque mi productor no no porque mi productor tienen cinco o seis obras vos sabés ahora no ahora están fundidos pero vos sabés las temporadas buenas la guita que entra que para ellos poner cien mil mangos entre todos doscientos mil o pagar la deuda de la FIB es nada es una noche de recaudación entonces realmente hay que decirle la verdad si queremos honestidad tenemos que ser honestos los productores los actores los gobiernos los diputados y los senadores entonces no digamos que somos todos buenos hay productores que ganan fortunas y hay actores que ganan fortunas entonces no estamos pidiendo 20 millones de dólares estamos pidiendo solucionar el problema a los viejitos listo tanto problema es claro nosotros bueno no es ningún problema la verdad que no lo es muchísimas gracias por vos prestar atención en esto yo te digo Bavi nosotros le debemos casi 8 millones de pesos a la FIB por herencia que tenemos de gestiones anteriores perfecto punto punto y aparte ahora yo propuse a Adet que una función de bueno ahora ahora están los teatros parados por supuesto que es que es mal momento para hablar de de cubrir digamos la deuda bueno es muy mal momento por supuesto tenemos en lo inmediato tenemos una necesidad de cubrir digamos todos los insumos que son necesarios para la limpieza y para la emergencia sanitaria de este momento por supuesto en lo inmediato y lo inmediato es bueno cubrir la FIB con una función dos funciones la gente que se hola 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 se cortó bueno vamos a ver qué respuesta tenemos hoy voy a hablar con a la noche en tele vamos a hablar con gente gente del ambiente es más algún empresario del ambiente chicos hay que poner el hombro hay que ayudar y si no inventar una ley mira lo que te doy a los senadores y diputados de un porcentaje mínimo por ticket por entrada para pagar la FIB a la casa del teatro estaba diciendo poner un mínimo de porcentaje en el ticket cuando empecemos con el teatro para pagar la deuda de la FIB entonces viste que le saques un peso a cada entrada entre todos los empresarios teatrales y a lo mejor yo una vez trabajé cuatro años y un caradura de Argentores se comía la plata que no es Argentores un caradura que estaba a cargo de la recaudación no te puedo creer eso es delincuencia perdón lo denunció mi productora y lo echaron de Argentores una entidad seria donde había gente seria al frente el recaudador iba a los teatros a buscar la guita y el hijo era ludópata y se comía la plata entonces vos ibas a cobrar y no había nunca plata nunca plata y nadie se anima a denunciarlo lo denunciamos nosotros el ludópata tiene muchos problemas en la vida la gente que juega no tiene nunca dinero exacto pero es mía el dinero lo ganaba laburando el actor no él bueno ahora Linda vamos a ver cómo implementamos esto olvídate que de los productos para limpiar y todo lo vamos a conseguir ya y lo de la FIP lo vamos a tramitar con el presidente seguramente nos van a dar una mano bueno gracias nos estamos comunicando muchísimas gracias por esta comunicación nos estamos hablando a ver qué es lo que conseguimos a través de tu programa que están escuchados está a disposición tuya ay gracias bueno tenemos a Patricio Blanque y por como intermediario que soy que te dé mi que te dé mi whatsapp y estamos en comunicación bueno mi amor muchísimas gracias cuídate gracias Linda andate a tu casa directamente y si claro estamos en cuarentena de auto radio casa muy bien mi amor un beso grande bueno un beso enorme para vos y para los chicos del piso gracias cuídate bueno Pato te encargo de esta misión que te hace el pedo en tu casa encárgate empecemos a hablar con actores hagamos una listita de 20 a ver si podemos ya comprar los productos arranquemos muy bien bueno eh que tenemos Blanc bueno vamos a a contarte que hay otro reclamo pero este reclamo es mucho más light y menos importante que el de Linda que tiene que ver con la vida de nuestros actores que están en la casa del teatro vos sabés David que por ejemplo desde Zagay desde el ENACOM Argentina me están pidiendo por favor a la televisión abierta a los canales de la televisión y señales nacionales de nuestro país que por favor destinen una porción significativa a la emisión de algunas obras de ficción nacional ok que ya están armadas que ya están hechas que ya están grabadas y demás no importa quizás si son repeticiones porque mal o bien el actor un mango se lleva pero vos sabés muy bien y lo sabés mejor que nadie que los actores la gran mayoría viven al día obvio nadie sabe hasta nuestros hijos creen que somos millonarios la desgracia del actor es que todo el mundo se cree que sos millonario y sos actor no tienen idea vos sabés que a mi mis hijos me han planteado donde tenía la guita y digo en ustedes no pero la verdad la guita la guita le digo hijo que guita me hablás pero si acá nosotros estamos viendo si cobramos dos, tres veces cuatro ahora hay malaria la pasamos cuando no hay malaria estamos bien pero así vive el actor no, no te entiendes todos se creen que son Susana Jiménez viste pero no hijo no somos Susana hay dos o tres Tinelli el reto somos todos laburantes te quería avisar que acá en Papelera del Plata en Zárate donde estamos cargando materia papel y ese tipo de cosas están tomando medición de temperatura con termómetros Lázaro que son para medir la temperatura del acero están totalmente prohibidos para personas para humanos excelente la programación tanto en la radio como en la tele Babi ¿qué hacemos? internet colapsado para pagar los servicios Banco Provincia hace una semana que te dice intentar dentro de 10 minutos y el resto perfecto no nos van a cortar nada pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que pagar? ¿pagamos todo con recargo? gracias Cecilia de Garín dicen que hay que ser solidario llamé a la farmacia acá estoy a cuatro cuadras de la farmacia para que me traigan un remedio y me dijeron el remedio 630 y el envío 150 le pregunté al muchacho que lo trae y me dice no dice eso lo cobra la farmacia es injusto que los jubilados hagan colas y colas y no implementen otra medida mi mamá tiene 80 años tiene que ir parada ahí si yo puedo ir también yo tengo 60 así que por favor las autoridades tomen conciencia son viejos acá me pone un señor llamé a la farmacia estoy a cinco cuadras pedí un medicamento dice me cobraron 200 pesos para trármelo soy Guillermo Blanc dice es Viagra Viagra que orgulloso está de su hijo no sabes pero ¿cómo? te manda a hacer los mandados y después compras Viagra por izquierda ¿vos te crees que hay muchos hijos que se acuerdan de los padres? ah no no puede ser tan boludo tiene que haber un error ahí no si un error es este como hijo pero ¿qué le estás reclamando a tu hijo que te acordás de él? claro escuchame una cosa pero si estás al pedo si sos no haces nada bueno eso es lo que vos pensás pero no haces nada bueno si hay que hacer los mandados venís acá un rato no si cocina dijo que que cocina cocina no importa no quiero ni hablar de vos estás perdido si querés venir a laja joya reloje brillante joyería Stark es el que mejor paga con precio internacional de catálogo vos también podés llamar a la gente de Stark si tenés algo de valor y decís si tendrá esto valor bueno ellos saben exactamente el valor que tienen que tener porque lo ven internacionalmente 4 3 15 1400 Stark Joya la nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos tu vehículo tu familia estar la nueva la nueva la nueva la nueva que ahora te podés bajar directamente en tu casa la aplicación al celular y ahí podés pensar cómo podés ir pagando por mes la cotización que ellos te dan de tu seguro de tu casa de tu auto de todo lo que tengas que asegurar la nueva seguro bajalo directamente en el celular nuevaseguro.com.ar si tenés problemas de humedad en las paredes ¿dónde vas Belén? vas a Pircastón que tiene la solución porque te saca el olor los hongos el salitre todo eso tan frío y tan malo para la salud que tienen tus paredes tus techos tus pisos Pircastón 0800 10 2 2 0 7 4 7 5 0 8 10 2 2 0 7 4 7 5 Pircastón empezá marzo bien descansado con Somier Center tenés 45% of y 18 potas sin interés en colchones somier de todas las marcas para que arranques con todas las pilas no te lo podés perder activá el modo descanso y no te quedes afuera Somier Center un lugar las mejores marcas muy bien ¿qué tenemos Sassi? bueno dejame primero mandar un saludo grande a la gente argentina de Quilmes porque insólitamente se encontró con la noticia de que rompieron la cuarentena para romperles vidrios y robarles sillas y algún que otro mueble que daba que estaba así por la zona de las cabinas de prensa y también de las oficinas dice la gente argentina de Quilmes una institución centenaria del fútbol argentino humilde de la primera vez que le cuesta mucho cada cosa que pierde no tiene un presupuesto millonario ¿qué pasa? lo censuraron no, yo sigo acá bueno, te habla era blanco sí, como siempre se les termina la tarjeta sí, bueno entonces digo un abrazo grande para ellos porque estaban muy confundidos con este tema de que en medio de la cuarentena tuvieron que noticiarse de que le rompieron todas las cabinas los vidrios se llevaron mesas se llevaron sillas y les cuesta mucho reponerlos esto por un lado y por el otro contar rápidamente la historia de Julián Molina que es campeón argentino de maratón es entrerriano reside en Rosario y él junto con un grupo de vecinos del edificio que habita allí en aquella ciudad ha decidido a través de la participación activa con organizaciones deportivas e instituciones benéficas ponerse a disposición para la confección de barbijos y todo tipo de material necesario y donarlos a distintos centros de asistenciales de Rosario es uno de los deportistas anónimos en la Argentina que no sale en los diarios pero que me parece que bien vale la pena un esfuerzo y un aplauso para él y para todos los que tienen en la iniciativa a propósito de colaborar muy bien háganlo aplaudan aplaudan un aplauso que lo pidió Sassi para este que tenemos bueno a ver el presidente de México Manuel López Obrador moderó su discurso recordemos que él recibió críticas ahora tengo una pregunta ¿hace falta que muera tanta gente para moderar el discurso? ¿se puede ser tan boludo? la semana pasada había aconsejado sus ciudadanos mexicanos de que sigan saliendo a comer afuera bueno ahora moderó su discurso con actitudes va a destinar 20 mil millones de dólares para resguardar a los sectores más humildes de México si no nos retiramos nuestras casas si no nos retiramos a nuestras casas se nos va a disparar los casos de infección ahora después de las muertes en México que son 28 fallecidos por coronavirus y mil infectados en ese país declaró el lunes el presidente de México el estado de emergencia hasta el 30 de abril al igual que el presidente de México lo mismo sucedió con Donald Trump que también extendió la cuarentena obligatoria ahora necesitaban llegar a este límite para tener que cambiar el discurso flaco eso de entrada prevalece el criterio prevalece el criterio lo que pasa es que están tan acostumbrados a mentir que cuando vos decís la verdad les duele pero prevalece el criterio pero además América y Bavi Latinoamérica si hablamos de los países cuentan con la ventaja de saber lo que pasa de lo que estaba pasando en Europa Tengo un último momento Murió otra persona y ya son 26 los fallecidos por el coronavirus se trata de una mujer de 52 años que estaba internada en La Rioja reiteramos murió otra persona y ya son 26 los fallecidos por el coronavirus vamos a ampliar Radio 10 Siempre Noticias Bueno no me estaban pasando no sé si es una falsa noticia lo que cuesta el Teletón lo que va a costar el Teletón bueno no sé que se debe no sé la verdad que no tengo idea me están preguntando acá bueno ¿qué tenés Sassi entonces? Bueno seguimos repasando algunas cuestiones que tienen que ver con esta situación de la beneficencia de los clubes y de las distintas organizaciones mundiales por ejemplo el complejo donde habitualmente se desarrolla el abierto de los Estados Unidos de tenis esto es en Flushing Meadows que está en el centro de Nueva York uno de los centros lamentablemente de la pandemia ya está funcionando como hospital de campaña es uno de los complejos más grandes de los Estados Unidos se ha destinado un porcentaje inmenso de este complejo para que funcione como hospital de campaña con cerca de 300 camas y puestos sanitarios y esto se suma a los diferentes escenarios del mundo donde se desarrollaban distintos acontecimientos deportivos y que ya desde hace un tiempo también hemos venido a la razón y además de esto contar que ya a través de la iniciativa de la bruja Verón y de los clientes estudiantes de la plaza se pierde se pierde estás perdido estás perdido se te va la voz perfecto bueno vos escuchás perfecto pero nosotros no tenés que escuchar la gente no vos bueno y que más nos quedamos en la bruja Verón digo claro digo que la bruja Verón y ya ha confirmado que puso las instalaciones del moderno del nuevo estadio del reformado estadio de 1 y 57 en La Plata que también está a disposición del Ministerio de Salud para funcionar como hospital de campaña ya son varios son 5 en La Plata los centros dispuestos como hospitales de campaña teniendo en cuenta que en La Plata se han producido víctimas mortales también yo me acordaba el otro día cuando fue la inundación de La Plata que el intendente estaba en Francia si se acuerdan ustedes si pero era si creo que si si mientras la gente se moría iba por las calles flotando el intendente estaba en París paseando acuérdense y no le dio vergüenza decirlo que vergüenza bueno está bien Belén bueno néctar de los dioses es la miel que es un super alimento que en este momento tan importante refuerza su sistema inmunológico de donde estás hablando Belén adentro de la heladera acercate al tubo porque se escucha feito si ahí a ver ahí acercate al tubo pero no ahí se escucha mejor excelente locutora bueno muchas gracias señora es el mismo hace 20 años te decía que es un super alimento que en este momento tan importante que necesitas reforzar tu sistema inmunológico lo hace con una cucharadita solamente de miel en ayunas tiene 20 vitaminas y 16 minerales miel néctar de los dioses buscanos en las principales cadenas de su cuerpo cuando vayas a hacer la compra cada 3 o 4 días o en instagram y te lo llevamos arroba néctar de los dioses muy bien también le digo a dudés que ahí por ahí tiene la gente de Maxi Consumo donde también conseguen la miel claro todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más atención personalizada la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda bueno muy bien ¿qué tenemos Negrito Adrián? bueno vamos a Brasil una encuesta que se conoció en las últimas horas más del 80% de los brasileños apoya el aislamiento social pero Bolsonaro sigue pidiendo que los comercios y las escuelas reabran sus puertas en Brasil va a haber 159 felicidos 4.500 contagiados pero 26 de los 27 gobernadores de Brasil están escuchando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no la de su presidente al final Bolsonaro terminó siendo un boludo esto que hizo es una boluda es grande como una casa vos no podés ser necio y oponerte a la única posibilidad de curarte que quedarte en tu casa que tenés mandá a la gente al muere la verdad él se cree que es un combate le dijeron guerra y dijo bueno hasta el último hombre no es así hay que quedarse en las trincheras hasta que esto pase flaco no hay que salir la nariz a la puerta de la calle bueno pero si uno analiza América Donald Trump López Obrador y el de Brasil Bolsonaro actuaron en un primer momento de la misma manera cuando comenzaron a haber pero si hay tres idiotas cambiaron la dirección si hay tres idiotas en el mundo vos no los vas a escuchar los tenés que combatir si hay tres estúpidos en el mundo vos no vas a escuchar esos tres estúpidos hay que escuchar el que sabe ¿entendés? parece que ningún presidente escuchó nada porque también no nos olvidemos que acá hasta el último momento el virus no entraba o sea que hay que estar a la altura de las circunstancias chicos a veces hay que dejar uno se entusiasma y se cree que todo le sale bien no cuando la cosa es tan grande hay que escuchar y funcionar en base a lo que te están diciendo el protocolo y se acabó no hay presidente no hay papa no hay nada acá hay que cuidar a la gente te metés en tu casa y te dicen no yo digo que tienen que salir porque igual no flaco no hay que salir porque te morís porque ahora a la tumba no va Bolsonaro a poner una flor ni va Trump bueno ¿qué más tenemos? bueno y hablamos del Vaticano porque informó que actualmente tiene 6 casos de coronavirus registrados pero aclaró el Vaticano que el papa Francisco no fue contagiado y se encuentra bien de salud a ver ¿cómo ha cambiado el papa su rutina habitual? ha dejado de almorzar en el comedor común y comenzó a hacerlo solo en su habitación también limitó que te haya cuidado que no al tomar el té porque lo que te mata en el Vaticano lo que te mata es el té la comida no pasa nada señalaron desde Roma que se desinfectaron distintos edificios del Vaticano y también el papa limitó las visitas aunque bueno le mandaron a los chinos otros servis adentro bueno limitó sus visitas aunque sigue recibiendo personas en audiencias privadas pero no como antes le pusieron dos monaguillos chinos bueno ¿qué más tenemos? la gente la gente te quemaron uno se ríe pero la verdad es terrible ahora viste que subyacen las miserias de todo hay un mensaje que justo decía eso no pensás que ahora en la cuarentena el que era un hijo de puta es más hijo de puta el que era bueno es más bueno o sea que todas las no y los tapahoyas y los mentirosos arrancan ahora notás quién es tapahoyas quién vive de la mentira bueno los rasgos de la personalidad se acentúan en estos claro 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 bueno hola Bobby preguntar acá eso justamente de China vos pensás que la organización mundial de la salud va a hacer algo con China por las epidemias que producen ¿tendrán algún castigo? China yo soy boludo uno ve dos o tres veces ¿cuántos veces que eres boludo? no chico no nos agarremos con China el ébola no fue en China ¿qué epidemia? pasa y pasa tampoco sabemos si fue en China porque por ahí fue un chino que viajó a Francia se contagió con el jamón y volvió y lo contagió en China ¿qué sabe? Bobby en diciembre cuando se dieron los primeros casos lo que ocurrió es que los médicos chinos cuando atendían a los primeros pacientes el médico le preguntaba ¿pero usted dónde estuvo? y todos manifestaban los primeros casos que habían estado en el mercado de pescados y mariscos mucha gente decía belga ¿en dónde? belga ah que habían ido a Bulgaria no, no, no que le picaban que fueron los primeros síntomas y ahí se creía que empezó en Bélgica pero no eran se habían agarrado otras infecciones yendo viajando por el mundo la historia es otra la historia es que si lo hubiera pasado a Londres de entrada nadie le iba a echar la culpa a un inglés ni nadie le iba a echar la culpa a un sueco ni a un irlandés como hay una predisposición a no querer a los chinos del mundo porque viste que el chino todo lo que hace el chino le llama la atención a todo el mundo porque es chino entonces si el chino viaja a la luna se invalida porque es chino y si los chinos si el chino hace el mejor auto del mundo y si pero es chino siempre se disminuye el chino ¿cuánto veces tiene boludo? los casos de discriminación van a aumentar hacia ellos entonces ahora no porque los culpables de todos son los chinos no sabemos chicos acá no hay culpables de un virus entonces repito cuando fue el ébola que morían cantidad de gente humilde muy humilde no le importaban a nadie y lo veíamos por televisión a los cascos blancos a los médicos de frontera luchando con esos chiquitos que no pesaban más de 4 kilos y tenían 16 años pero no nos importaban porque parece que esa gente es descartable tampoco nos importaban los chinos y además tampoco nos importó ver de dónde venía hasta ahí nos dijeron cuál fue el caso cero porque eran chinos y bueno se comen los lagartos los cocodrilos el mito y después que es verdad pero bueno es la costumbre de ellos vos si ves una vaca tampoco te la comés porque es horrible pero te la comés y si ves un pollo más feo que un orangután y te lo comés o sea digo pero como el tema viene por China ahora hay que hacerle la guerra mundial a China hay que destruirlo porque China es la potencia y hay que hacer la mierda realmente no me gusta eso porque el problema uno puede hacer un chiste con el chino lo pongo yo lo monaguillo pero jodemos porque viene ahí pero no sabemos si ellos causaron la epidemia y si la causaron tampoco tiene la culpa porque el síndrome de la vaca loca no era por el murciélago era por la vaca y también murió gente o sea que no echemos esto es como los rugby ¿no? los rugby que ya nos olvidamos de estar en la casa los rugby asesinos los rugby ya nos olvidamos por el murciélago no son todos los rugby esos boludos jugaban al rugby y eran boludos Babi disculpate interrumpa ¿viste lo que ocurrió en San Juan con una médica que vino infectada le dio positivo el COVID-19 los propios vecinos atacaron su casa a piedrazos no estupidez mirá lo que está generando esto no porque ¿sabes qué va a pasar dentro de una semana? no vamos a cagar a trompada por la calle y alguno en cambio de decirte es misógino xenófobo facho gorila te va a decir está contagiado y te van a romper el auto y te van a cagar a trompadas o no te van a dejar salir de tu casa entonces realmente no convirtamos en una casa de brujas es una enfermedad a la que hay que pelearla y el que la tiene es una víctima no es un enemigo del pueblo sí sí ¿qué más tenemos? ¿querés otro mensajito? sí hola Bavi buen día nadie habla de las tasas de interés que aplican los bancos en las tarjetas de crédito vos no te olvides que todo el mundo está usando la tarjeta en este momento y el gobierno tendría que poner mano al tema por lo menos por tres o cuatro meses tengo entendido que el presidente en persona está comunicándose con cada uno de los dueños de bancos de nuestro país o presidentes para tratar de solucionar ese tema igualmente ¿sabés qué difícil es hablar con estos muchachos? estos muchachos tienen una caja fuerte en el corazón es muy difícil pero bueno hay que ver si los convence vamos a la tarde bueno muy bien ¿qué tenemos Belén? bueno hola Bavi soy Alejandra y estamos haciendo la tarea del examen del colegio vivimos en España estamos adentro de casa te queremos mucho y sentimos lo que sucede en Buenos Aires antes vivíamos en Morón te mandamos un beso y gracias por estar conectado Belén recordá ahora que estás ya tocando fondo Estar Joyas te compra la salaja todo lo que te regalé durante 20 años te lo compra Estar Joyas ¿lo puedo vender? sí, sí llamá al 4-315-1400 exacto y si no te metés en la página estarjoyas.com.ar y ahí también te comunicas con ellos por supuesto todo lo que yo te regalé de oro, brillante, diamante lo puedo vender el relojito ese que me costó tanto transpirate como una yegua bueno todo lo que entregaste por ese reloj hoy tenés la platita en la mano y sí ¿para qué lo quiero? si está guardado ahora cuando yo te decía no se para no se para no se para bueno era verdad es buenísimo todavía está andando por eso mismo aprovechá y vendélo Belén lo voy a vender porque total no lo necesito para mirá estoy adentro de mi casa no lo necesito el reloj ¿es mi gatito? ¿es mi amor? vaya y vendalo vaya lo voy a vender el estarjoy vendale los brillitos que le regaló el tío Babi ¿qué tenés Blanc? ¿qué tenés Blanc? tengo ganas de estar ahí ¿a dónde? ahí no flaco vos ya estás ¿sabés qué? tu vida ya no tiene más brillo se acabó ahora nace el pibe olor a mierda pañales no podés dormir de noche la tenés que soportar a ella que no tiene ganas de nada le echa la culpa vos no sabés lo que es ser madre lo que duele el parto ¿por qué? recomendale a Pato que duerma mucho ahora que duerma mucho y sin más de lo que ha dormido toda su lo que ha dormido toda su vida no me gusta escuchá que tiene para criar 40 hijos pero ahora ahora vas a ver cuando le digas hiciste comida ¿qué querés que hagas si le tuve que dar la teta? me lavaste la ropa con todo lo que tengo que lavar ¿a vos te parece que te tengo que lavar la ropa vos? contratar y después te va a empezar a decir y claro vos estás todavía en la calle contratar y yo estoy acá adentro sos una basura sí te cagó flaco te la puso contratar chao hasta luego papá Belén ya estás muy relajada en tu casa cantás pasando el trapo de piso escuchame sí no solo eso sino que estoy si vos estuvieras acá conmigo mirá que linda serás te volverías loco de la cantidad de historias que uno ve a través del balcón porque lo único que tengo yo ahora son los balcones de todos los edificios que están alrededor mío a ver contame una por ejemplo por ejemplo acá abajo ahora te voy a mandar la foto mi vecina está haciendo gimnasia con un celular en el patio y hace gimnasia que me parece bárbaro pobre sí mostrame mamá enfrente la chica enfrente se acaba de bañar y está en toallón con un toallón en la cabeza que espera para sacar una foto y mandarla la estoy sacando te lo juro estoy usando el celular claro ese tipo de fotos es un fuego este es el momento para captar imágenes exacto hacer como una historia un libro no, no esa nada más sí por ejemplo el día abajo la mujer siempre se pelea con el marido y se escucha y además se los ve ¿qué hacen? se pelean se pelean se pelean se pelean y bueno todo el mundo todo el mundo se pelean claro el sí y la ventaja indiscreta de Hitchcock y el el inquilino de Polanski todo el mundo contra todo el mundo bueno exactamente y este y claro porque ahora está todo el mundo al pedo vos nunca habías visto el mundo yo no tengo nunca es que ¿cuándo te sientas en la ventana? nunca nunca ¿cuándo te sientas en la ventana a ver gente al pedo? no además que ya se hacen se hacen horarios se hacen ya es que tenés que establecerte una rutina si no te vuelves loco ¿no? claro y ya sabés a qué hora se baña uno todo 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 te perfumás para sentarte en el living el sexo a la noche acá hay un pibe que veo por la ventana en el séptimo enfrente porque hasta lo conté imagínate que al pedo que estoy en el séptimo enfrente que a la noche se pone una rutina de ejercicios en calzones y mirando hacia la ventana y se le ve todo el bulto cuando se mueve se va moviendo el bulto y vos salís a verlo claro yo salgo a verlo o sea todo todas las historias del edificio en frente en el caso Belén creo que fue en tu red social en Instagram que ayer publicabas también una imagen de una familia y ponías las familias las familias volvieron a ser familia ¿no? algo así claro porque estaba a ver no te queda otra que bancarte de tu familia como está antes no la veías todo el día ¿sabés cómo? ¿sabés cuando se levante la cuarentena cómo salen todos como misiles como misiles como misiles vuelven los telos alojamiento a tener dos cuadras de cola no sabés lo que es van a salir despedidos de las casas yo te digo una cosa no vuelve ninguno a la casa y no vuelven yo ponía a ser que ahora por ejemplo los padres tienen que bailar con los hijos y con las mujeres ya demasiado duro demasiado duro era la navidad y el año nuevo para comerte un mes de año nuevo y navidad todo seguido sí bueno ahora nada ahora exactamente en este momento te voy a mandar la foto para que veas y la puedas decir algo esto sirve para que uno no cometa delitos porque se van a dar cuenta que la cárcel es muy dura y además nada indica que esto termine puede haber una extensión a mediados de abril no la verdad no da el país para más en serio te digo ¿cómo sea? hay economistas que le dicen al presidente que no que no no se puede más no es que hasta ahora no no hasta hoy no se podía más tiramos 15 días más a ver cómo podemos pero esta locura de seguimos parando seguimos parando que no se puede económicamente ahora hoy escuchaba a mi ley que decía cada día que pasa de la cuarentena 30% de la economía baja digamos su récord su recaudación 30% de la economía va bajando bueno yo lo quiero mucho a mi ley pero si lo escucho me suicido y te suicidaste entonces yo creo que hay que tener coherencia además el mensaje si vos lo das como se te ocurre darlo por ahí no es así además ¿sabes qué pasa? yo creo que en esto todo se cambia día a día y todo es nuevo nunca pasó yo tengo un ejemplo mañana dicen descubrimos la vacuna y vuelve a salir el sol o sea nadie sabe nadie puede proyectar qué va a pasar hay que tratar de mantenerse hay que tratar de mantenerse pero no ayuda es lo que decimos no ayuda o sea la noticia totalmente negra no ayuda porque estás en tu casa y no puedes hacer otra cosa ¿qué vas a hacer? no, no es que es una mierda es una mierda es una mierda estar hablando todo el día del virus es una mierda estar hablando todo el día de la cantidad de muertos es una mierda como dicen a ver tenemos la planilla a las 7 de la tarde ayer escuché a la doctora a la infectóloga ¿cómo se llama? una de entre ojos Gentili ¿eh? la doctora Gentili no, otra que está siempre con Alberto Carla Bisotti sabe un montón esa mujer la secretaria de acción la secretaria de acción de salud de la nación sabe Carla Bisotti sabe un montón y con una coherencia total habló y además todo esto la verdad que si hubiese una partitura para tocar tocamos todo en la misma cada uno dice lo que más o menos puede decir porque nadie sabe no sabemos ni quién es el virus entonces todos los días la nómina están esperando desesperadamente a las 7 tenemos el parte de los muertos de hoy y yo viví la guerra de Malvinas no es grato tener el parte de los muertos es grato saber que hay una posibilidad de salvarse por eso mismo me parece que la obligación nuestra es tirar en las orejas a los políticos hacerlo bajar a la tierra que ninguno se crea que es Eisenhower por estar al frente acá los únicos Eisenhower que hay son los médicos que descubran la vacuna los demás somos todos laburantes que tenemos que colaborar esta es la realidad no es solidaridad porque ahora también como en las familias salta vos sos un hijo de puta y vos también entonces no para un poco bajar la pelota y tratemos de hablar menos boludeces y ponernos un poco más a a dialogar con todos porque estamos tapando necesidades fundamentales de un montón de gente que necesita te repito acá ahí están enfocando en C5N al Príncipe Carlos que creo que tiene coronavirus bueno a mi no me importa el Príncipe Carlos realmente me importa el pibe que vive en las afueras de la provincia y que tiene coronavirus no me importa el Príncipe Carlos realmente él tiene los antibióticos y se va a salvar en este sentido me acaban de confirmar que quedó establecido el Comité de Intendentes y Organizaciones Sociales para contener la crisis en el Conurbano será para la distribución de alimentos en barrios carenciados así esperan el impacto duro de la pandemia para los próximos días el 70% de los infectados se concentra en el área metropolitana denominado el AMBA lo que es parte de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano reitero el 70% de los infectados se concentra en el área metropolitana lo más importante es que llegue la comida a esos barrios dijo hace algunos minutos el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo Bavi bueno ¿qué tenés Blanc? bueno Bavi sigue la preocupación por parte de la gente de ADET que ven prácticamente perdido en la mayoría de los casos el año se sabe que por ejemplo obras de teatro como por ejemplo la que iba a tener Suari Peretti va a quedar hasta el año que viene por lo menos o diciembre lo mismo casado con hijos que era una revolución no se sabe cuándo pero se espera que por lo menos en diciembre del 2020 se pueda hacer esta versión teatral de todos modos hay que aclarar que las giras están suspendidas ya sabemos que no se van a realizar mientras que algunos productores van a tener que afrontar los sueldos y el costo también de mantener las salas que también es un gasto es un billete importante esto se sabe vos mejor que nadie y por ahora se sabe que lo están bancando Bavi ¿sí? Sí pero los grandes elencos no pasan mucho tiempo mirá que hay elencos muy caros ¿no? eso es correcto y además las escenografías iluminadores hay mucha gente del teatro que no cobra porque si no trabajan no cobran porque vos al sonidista al iluminador no le pagás si no labura por temporada así que hay que ver cuánto aguanta ¿viste? y no queda mucho hilo en el carreto por eso te digo esta es la realidad hay una cosa que se está jugando que es muy muy jodida está bien que la verdad es la cuarentena pero también es verdad que no se puede decir por tiempo indeterminado porque hay un 30% de la población que no tiene o sea no hay margen a mí me gusta ejemplificar salís en un auto y decís ¿cuántas nastas tenemos? ¿a dónde vamos? no sé ¿qué llevamos? tampoco ¿y cuándo volvemos? no sé entonces vos vas con los huevos y te empieza a hacer el marcador de nastas tin, tin, tin tenés los huevos en la garganta sabiendo que no podés ir ni para adelante ni podés ir para atrás así estamos entonces te dice el gobierno y se puede extender hasta después de semana santa después de semana santa ¿cuánto es semana santa? 10 días 5 días 3 días 1 mes más y la gente no soporta más pero la verdad que no soporta y lo soportamos por salud y hay que hacerlo pero hay que ponerse en la piel de la gente y la verdad que tampoco es culpa del gobierno ni es un capricho decir no aguanto más es como cuando estás internado doctor no aguanto más bueno flaco estás internado ¿qué querés que haga? no te puedo sacar no pero me aburro bueno no es culpa mía ¿entendés? entonces pero hay que estar con el internado que se pone fatidioso que le aparecen las escaras que no quiere recibir a nadie bueno hoy siempre hay que estudiar el fenómeno social hoy la gente está fatidiosa no quiere recibir a nadie se la agarra con cualquiera nos puteamos entre nosotros no nos hacemos cargo de nuestras culpas entonces hoy está jodido y ojo hoy terminaría la primera quincena empieza la segunda quincena la segunda fase la segunda fase donde es más jodido porque viene la frustración de no haber salido porque todos esperábamos termina la quincena y arrancamos para el tipo que va a abrir la cervecería en Palermo viene la frustración que son 15 más para el que viene a laburar la frustración que son 15 más para el que está en la casa la frustración que son 15 más o sea que hoy la frustración y después empieza la otra etapa que es las necesidades y pedidos y la última la culpa y al final tendrían que haber hecho esto, aquello lo demás allá son los procesos que se van a esperar incluso que se van a esperar con el periodismo un periodismo que recién ayer parece haberse despertado aquí hay un problema económico muy grave hasta ahora no hablaban una palabra todo el día el virus era el protagonista hoy nos damos cuenta que el protagonismo va a ser el frío y el hambre y parece que el pelotudo de Babi que es el que no recibe premios una vez dijo cuando todo esto empezó es fácil ser pobre en verano pero ante la primera lluvia empieza la desesperación el frío donde los ponemos como los refugiamos y si se enferman que hacemos y después donde los enterramos es duro pero hay que hablarle con la verdad para que la gente se prepare mirá con la nafta que tenemos llegamos hasta Atalaya vamos a Atalaya pero no decir y la cuarentena por tiempo puede ser 60 días no estás loco vos eso se lo podés decir al que tiene un millón de dólares pero no se lo podés decir al laburante diario porque lo asustás creo ¿no? que el mensaje tiene que ser así no dejar ninguna ninguna duda abierta aunque sea duro decirme mirá te vas a sacar 3 meses en cuarentena bueno nos iremos acostumbrando es como la condena te vamos a dar domiciliaria no perpetua eso es peor que decirle perpetua entrada entonces eso causa úlcera causa cáncer causa enfermedades terribles baja las defensas y entra el virus ahora Bavi que responsabilidad también los infectólogos que forman el comité de crisis ¿no? que son los que le tienen que también decir desde la parte médica decirle al presidente no, esto hay que continuar yo con respecto a los infectólogos tengo mis serias dudas porque conozco infectólogos maravillosos de hecho me los encuentro en el canal anoche que te dicen la verdad fuera de cámara pero parece que el comité de crisis de infectólogos es la cámara de los lores parece que es el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda y se creen dueños del virus si son dueños matenlo entonces yo no sé si hay un comité de crisis yo creo que hay que hablarle a la gente con la verdad hay que decirle a la gente la verdad hay que decirle ¿se van a morir de estos? puede ser puede ser que como dijo Bernie el otro día que es un tipo que está muy bien manejando la cosa ¿se pueden infectar todos? por supuesto que nos podemos infectar todos ¿nos podemos llegar a morir todos? claro si no nos cuidamos nos vamos a morir todos esa es la realidad y la cuarentena y va a durar 30 días porque no tenemos plata para que dure 31 y si podemos hacer un esfuerzo 35 pero cuanto más dure mejor porque si salimos nos contagiamos la verdad es esa decirlo de a poco es como clavar un cuchillo de a poco duele mucho más que una puñalada y te mata igual me parece creo hay que ver qué es lo que va a suceder ahora a mediados de abril ¿no? cuando vuelvan a reunirse y el presidente tenga que volver a escuchar a los médicos es que lo que va a pasar a mediados de abril es que va a haber muchísimos más casos muchísimos más muertos y muchísimos más virus y ahí que dicen levantamos la cuarentena porque hay muchísimos más esta es la pregunta del millón a medida que pasan los días ahora estos 15 días va a haber más muertos y va a haber más contagiados entonces ¿qué vamos a decir? levantamos la cuarentena en el medio de Tequilombo y si hay menos vamos a decir no levantemos la cuarentena porque está está dando resultados o sea que esto no esperemos que se cure como muchos que creen que ya en junio viajamos no esto está marzo abril mayo del año que viene no tiene salida y si se levanta va a ser de forma progresiva algunos sectores van a volver la actividad y otros no no existe la progresividad porque si vos levantás en una parte entra el virus ahí si vos o levantás o no levantás si la levantamos es porque estamos curados vos crees que en 15 días nos vamos a curar y no si todavía falta el invierno esa es la realidad mi hijo dígansela a la gente cuando empezó esto dije esto va hasta mayo del año que viene no no qué mala onda qué pájaro de maragüez bueno la cuarentena en 15 días no chicos no van a ser 15 van a ser 30 y no sé si no van a ser 60 o 90 no vas a ver que bueno está bien vos ves que hayan dicho no hay casos hoy vos ves que hayan dicho tanto no cada vez es peor y todavía no entró el conurbano profundo cuando empiezan a llenarse las camas vamos a ver si se levanta la cuarentena ojalá que nunca Dios quiere la Virgen que un día ganemos y seamos los primeros en decir tenemos menos muertos que nadie ojalá si nos quedamos y la cuidamos por ahí lo logramos pero si boludeamos y nos aburrimos y empezamos a presionar y hacemos estupideces yo creo que que esto se va y si nos empezamos a pelear el empresario con el presidente el presidente con la pyme la pyme conmigo el micro con el director el director con el otro esto se va al carajo enseguida porque sabés que va a pasar la gente va a decir a la mierda la cuarentena a mi no me lo paga el presidente ya me voy a laburar igual y a la mierda y nos vamos a empezar a pelear con el policía con el gendarme y a echar culpas y esto no tiene que pasar porque no pasa porque es mentira lo va a hacer nuestra voluntad de sacar el indio de hacer guerra porque de la única forma que un pueblo sale a la calle es cuando hay guerra entonces van a salir a pelear con tal de salir como hicieron ya de tirar piedra y echarle la culpa y acá no hay culpable de nadie acá esto lo obligamos y hay que salir como podemos la mejor forma es respetar uno podría decir tantas cosas pero se callan muchas por eso cuando alguno te llama y te dice que estás diciendo y estoy diciendo un poco todo lo que sé si querés digo todo y se arma un quilombo nacional pero ustedes se dan cuenta que ahora de a poco el Estado en estos permisos que te otorga te está pidiendo tu domicilio tu documento en qué auto te moves a dónde vas a trabajar te das cuenta que el Estado se está haciendo cargo de toda tu información cuando simplemente esto se podría solucionar con un documento y un permiso sobre el documento no tenés que poner toda tu vida para que el Estado se haga cargo de toda tu información no lo había pensado piénsenlo esto esto no es nada más que un coronavirus piénsenlo este por eso una cosa es la enfermedad y otra cosa es la libertad piénsenlo porque hasta ahora hasta ahora se simplifica la historia diciendo este nada más que no salgan nosotros le vamos a decir cuándo tienen que salir pero lo malo sería que pase el virus y nos digan no salgan nosotros le vamos a decir cuándo tienen que salir este bueno ¿qué tenés Adrián? bueno acaba de hablar el ministro de salud Gine González García confirmó que la salida de la cuarentena será gradual lo confirmó algunas actividades comenzarán pero en qué fecha y otras no pero en qué fecha y me imagino que se está refiriendo a ver acá un grupo de día día de técnicos del gobierno comenzó a analizar cuándo se levanta la cuarentena tres días antes de mediados de abril cuando se venza esta segunda fase lo que dice la información es que va a volver a reunirse el presidente con el consejo de asesores y médicos y ahí van a evaluar si levantan o no si la levantan va a ser por actividad y da poco te explico cuando te dicen si levantan o no es no porque si no te dicen se levanta o sea que preparate a quedarte en tu casa un mes más bueno hay que preparar a la gente para qué le vas a mentir hay que decirle así si levantan o no es no si no te dicen tres días antes vamos a ir levantando primero acá segundo allá este año muchachos es para pelear contra el virus pero ojo conservemos la libertad individual conservemos las libertades individuales tengamos mucho cuidado con los mensajes yo los veo no sé si ustedes los ven sí claro tengamos mucho cuidado con los mensajes y miremos siempre a Maduro miremos siempre Venezuela eso no se hace eso no se dice eso no se toca chau 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 chau